Muy buenas tardes amigos que se conectan a este evento especial preparado específicamente para toda la comunidad educativa GT y de Iberoamérica. Este taller enfocado a educadores que buscan justamente expandir esos límites de sus clases a otras dimensiones. El día de hoy pues vamos a tener la agradable compañía de dos amigos que van a estar con nosotros a lo largo del evento y que van a estar participando activamente en la realización de esta transmisión. Ellos son ingeniero Joaquín Arredondo que es director educativo de Watergeeks y el ingeniero Alvin Estrada, director tecnológico de Watergeeks. Sean ustedes bienvenidos a este taller modelo que estamos iniciando en este momento y dejo en el uso de la palabra a Alvin. Por favor, el espacio es todo tuyo. Bienvenido. Muchas gracias por la traducción, Fernando. Bienvenidos a todos. Es un honor para nosotros estar el día de hoy compartiendo nuestro taller llamado educación en tercera dimensión. Como ya se podrán imaginar un poco, vamos a hablar vamos a hablar al respecto de esas tres dimensiones que existen en nuestro mundo, pero además Joaquín va a poder introducirlos hacia lo que es el STEM y cómo poder integrar esta tecnología adentro de nuestras clases. Nosotros somos Watergeeks. Le agradecemos a la computación por el espacio que nos dio para poder colaborar con ellos y espero que sea de su agrado el evento del día de hoy. Joaquín, los dejo contigo. Ok, muchísimas gracias Alvin y Manuel. Entonces, muy buena tarde a todos. Vamos a dar inicio a nuestro taller de educación en tercera dimensión. Les voy a compartir ahorita la pantalla. No sé si creo que Manuel nos está compartiendo, pero vamos a dar acá. Antes de dar inicio, me gustaría que todos puedan ingresar al siguiente enlace. Vamos a ver. Alvin, tal vez me puedes apoyar enviándoles el enlace por a través del chat. En este momento estoy compartiendo el enlace. Ok, tienen que ingresar a joinpd.com e ingresar el código que aparece acá. RTQMOG. Entonces, con esto, con este código van a poder ingresar a la plataforma de PureDeck, que es una plataforma interactiva en donde vamos a poder tener un mayor, una mayor interacción. Ya tenemos el primer estudiante. Vamos a dar unos minutos para que se vayan integrando los demás integrantes del equipo. De igual forma, cuando el inglés ingrese a la clase, en la parte superior derecha de mi pantalla van a aparecer unos códigos. Estos códigos son los que deberían de ingresar ustedes para poder ingresar. Ya tenemos dos estudiantes. De momento, ¿cuántas? Bueno, vamos a estar dando unos segunditos más para que se vayan integrando los que hacen falta. Pero de igual forma, cuando demos inicio a nuestra clase, vamos a poder ingresar el código que aparece aquí en la esquina superior derecha. ¿Sí? Va a aparecerle la R, la T, la Q, la M, la O, la G. Y ese código lo podemos ingresar siempre y cuando ingresemos primero un buscador e ingresemos esta palabra. De igual forma, Alvin les va a estar compartiendo el enlace a través del chat. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces. Vamos a iniciar la clase. Creo que podemos esperar un poquito, puesto de que ahorita tenemos 11 personas que se están uniendo. A mí me están escribiendo en el chat. Disculpen que los interrumpa, jóvenes. Me están escribiendo en el chat que todavía se están uniendo algunos docentes. Si quieren, esperamos un momentito. Demos unos cinco minutos. Deja el código ahí al frente, por favor, Joaquín. Ok, buenísimo. Como les decía, de igual forma, si se van integrando más personas, solo les pediría su apoyo para que ingresen primero al enlace que aparece aquí en la parte superior. Sí, en el chat. Igual alguien nos está compartiendo el enlace para ingresar al buscador. Y posterior a ello, cuando yo le dé iniciar clase, en la parte superior derecha va a aparecer un código. Ya lo estamos viendo aquí en la parte superior. Y es básicamente el mismo que está acá. Y aquí se va a aparecer en la parte superior derecha para que todos los integrantes nuevos vayan ingresando y lo agreguen y se incorporen a este a esta presentación. Llevamos cinco estudiantes conectados. Me parece genial. Muy bien. No la vamos a pasar buenísimo. Ok. Vale la pena mencionar que si bien Joaquín va a estar compartiendo su pantalla, la mejor experiencia o la experiencia total va a ser adentro de PeerTech, ya que desde ahí van a poder interactuar y vamos a poder hacer van a ustedes poder responder preguntas que Joaquín les les deja y también van a poder hacer algunas de las actividades que tenemos preparados preparados para ustedes el día de hoy. Entonces, si es bastante importante que si quieren colaborar, que si quieren estar inmersos en la experiencia del día de hoy, puedan entrar a PeerTech para poder interactuar todos juntos. Buenísimo. Gracias, Alvin. Sí, la verdad es que nos va a ayudar muchísimo y van a tener una mayor interacción en la plataforma. Ustedes me dicen en qué momento consiguieran adecuado en lo que se van integrando todos los demás docentes. Quedémosles un poquito más de tiempo. Yo estoy también haciendo el recordatorio a través de los grupos. ¿Verdad? Algunos ya me están confirmando que están adentro y están conectándose medio a poquito. ¿Verdad? Recuerden que el llamado es amplio para muchos docentes, ¿verdad? No solo de Guatemala, sino también de Iberoamérica. Pero, pues, algunos todavía tienen un poquito de temor a toda esta incursión de tecnología que sienten que los está avasallando, ¿verdad? Y, pues, no necesariamente el evento del día de hoy es para recargarlos, sino para que conozcan también un poco más acerca de una de estas tecnologías que sí o sí se va a estar haciendo, ahí sí que casi que omnipresente en toda esta década que ahora se nos viene y que tenemos que estar al día como profesores en relación a todas estas tecnologías y por lo menos saber los chicos en qué dinámicas se están moviendo porque si ellos no escuchan de este tipo de eventos o no se están dando este tipo de eventos al interior de sus instituciones educativas, seguro van a buscarlos fuera, ¿verdad? Así que vamos a tener un poquito de paciencia. Pienso que a las 4 y 15 podríamos continuar ya de lleno y los que se conectan un poco tarde, pues, se les informará que se queden viendo la actividad. Igual este documento, perdón, esta transmisión está siendo grabada y van a poder verla posteriormente en un canal de YouTube para poder ellos también replicar este evento y quienes se han unido en vivo en la hora, pues, puedan estar acá con nosotros participando activamente. Perfecto, Manuel. No sé si me podrías o podríamos compartir el link para el live del día de hoy. Así lo podemos también compartir en nuestras redes sociales. Vi que tenías un link ahí, un bit like a la mano. Así sí, el de la transmisión que estamos haciendo ahorita en vivo. Así es. Claro, ahorita te lo paso por ahí. Así lo podemos republicar en este mismo momento. Qué buenísimo. Entonces, a todos los que estén acá, por favor, recuerden ingresar al enlace que aparece Join PD, sí, un punto com y luego les va a pedir un código y con este podemos ingresar este código que aparece acá, RTQMOG, y con este vamos a poder tener una mayor interacción con la presentación y las actividades que nosotros tengamos preparadas para el día de hoy con ustedes. Muy bien, estamos a tres minutos de dar inicio al contenido propiamente. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Muy bien, le está subiendo al número de personas conectadas. Por favor, de igual forma, si pueden seguir comunicando a todos los integrantes del día de hoy, a sus compañeros, háganles ver nada más que tenemos que ingresar a través del enlace Join, sí, J-O-I-N-P-D punto com y una vez ingresen ese enlace a alguno de los buscadores que ustedes utilicen como Chrome o Safari o Chrome, por ejemplo, pueden ingresar y luego les va a pedir un código. Ese código debería ser el que está acá en la parte superior, sí, RTQMOG, y con ese van a poder tener una mayor interacción ustedes en las actividades que vamos a tener dirigidas para ustedes el día de hoy. Muy bien, está subiendo el número, perfecto. Sí, ahí vamos. Yo creo que algunos almorzaron hoy un poquito tarde. Buenísimo. Ok, nos queda un minuto nada más para dar inicio, haciendo también, aprovechando que la mayoría de ustedes estuvieron conectando a tiempo, entonces, de igual forma, todos los demás compañeros se van a ir uniendo a esta actividad que tenemos dirigida a los docentes que quieran implementar todo el tema de tercera dimensión dentro de sus clases. Va a ser una cosa increíble la que vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Ustedes me dicen en qué momento empezamos? Por favor, Manuel y Alvin. Yo creo que podemos dar inicio. Ok, buenísimo. Demos inicio por respeto a los compañeros que se unieron en punto. Por favor, Joaquín, gracias. Buenísimo. Ok, sean todos bienvenidos, entonces, a nuestro taller que tenemos, Educación en Tercera Dimensión. Vamos a dar inicio. Por favor, ahorita van a tener una visión general de nuestra presentación en su dispositivo donde ustedes estén conectados. De igual forma, también aquí vamos a estar presentando. Recuerden que lo único que tienen que hacer ustedes es ingresar el enlace que nos aparece en la parte superior derecha. Por favor, Alvin y Manuel, si me pueden estar apoyando en todo momento para que podamos tener una visión general de este código que aparece en la parte superior derecha, RTQ-MOG, para que los que vayan ingresando, por favor, tengan ese enlace. Sí, claro que sí, Joaquín. Para los colegas que de repente no están tan familiarizados con la plataforma, hay un menú que les debe de aparecer en la parte superior. Ahí pueden activar el chat y nosotros estamos compartiendo justamente información para que ustedes puedan también seguir esta actividad en vivo. Si alguno lo está haciendo desde su teléfono celular y de repente no tiene la disponibilidad de una computadora, no se preocupen. Esto igual lo estamos dejando grabado para posteriormente publicarlo en un canal de YouTube y que ustedes puedan replicar la actividad. Pero importante que se queden para tener la idea de toda la actividad, toda la dinámica y que comprendan por qué es importantísimo que nosotros estemos inmersos también en este tipo de tecnologías. Si no es que del todo las vamos a utilizar al 100% que comprendamos que los estudiantes van a estar constantemente interactuando y buscando este tipo de aprendizajes que si no los van a encontrar dentro de sus instituciones educativas, seguro lo van a encontrar en estas comunidades con amigos como lo es Alvin y Joaquín. Millenials muy, muy comprometidos también con la educación y que quieren compartir este tipo de conocimiento con todos los estudiantes, no solo de Guatemala, sino en general de toda Iberoamérica. Adelante, Joaquín. Gracias, Manuel. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a hablar sobre la educación en tercera dimensión. Antes de dar inicio a nuestra actividad de educación en tercera dimensión, vamos a hacer una pequeña actividad para ver cómo podemos nosotros tener un punto de vista y vamos a verlo más adelante a detalle. Entonces, si todos ingresaron a PureDeck, que es join.com y luego ingresaron el código que aparece en esta esquina superior derecha, que es el RTQMOG, va ahora a aparecerles en su nuevo buscador, donde ustedes están teniendo una vista general de la plataforma, esta actividad. Ahora, lo único que tenemos que hacer es girar el burro moviendo solo un fósforo. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo, el mover un fósforo. Ustedes tienen la oportunidad de dibujar en el cuadro que aparece en el lado derecho de la pantalla. Entonces, aprovechemos este espacio para colocar las respuestas que nosotros consideramos. Recuerden, únicamente pueden mover un fósforo, no pueden mover otro fósforo y vamos a ver cuáles son las respuestas de nuestro público. Vamos a ver quién realmente logra trabajar esta actividad sin ningún inconveniente. A ver, recuerden, únicamente un fósforo para darle completamente la vuelta al burro. Entonces, vamos a ver quién de nuestros participantes. Tendrán que dibujar otra vez todos los fósforos, de nuevo en la parte en blanco, pero únicamente van a cambiar de posición uno de los fósforos que tienen en la parte principal, como ejemplo. Van a tener que redibujarlos todos y volverlo a dar. Recuerden que solamente tienen que hacer el dibujo acá, pero el único cambio va a ser un fósforo. Entonces, aunque dibujen cada uno de los fósforos, recuerden que solamente van a mover uno. Y ese uno lo van a plantear en este cuadro que aparece del lado derecho de nuestra pantalla. Estamos viendo que tengo hasta el momento seis respuestas de las 16 personas que están conectadas. Entonces, por favor, sigamos. Quiero ver cuáles son las respuestas. Va a ser una cosa interesante para ver cómo nosotros como docentes tenemos que ir cambiando nuestros puntos de vista. Y que muchas veces nos enseñaron este punto de vista, pero cómo logramos cambiar nuestra mentalidad para resolver un problema de manera creativa. Entonces, va a ser interesante ver cuáles son las respuestas de la mayoría de nuestros compañeros que ya nos están colocando acá las respuestas. Muy bien, vamos a dar un minuto más para que respondan cada uno de ustedes. Y en cuanto termine ese minuto, vamos a ver las respuestas. Y luego la respuesta general del evento. Y vamos a ver quién realmente logra resolver el problema del día de hoy. Muy bien, eso recuerden que es un punto de vista. Nada más. Es una actividad que nos puede llegar a ser grandes retos y hacer cambiar nuestro enfoque de lo que nosotros comúnmente siempre realizamos. Muy bien, vamos bien. La mayoría de nuestros participantes están realizando las actividades. Genial. Y muy bien, vamos a dar un segundo más para que nos den una respuesta. Y luego vamos a ver quién fue, quién de forma creativa ha estado respondiendo a esto. Muy bien. Sin nada más que agregar, vamos a ver las respuestas desde ahora. Muy bien. Veamos. El punto de vista es este. Tuvimos una respuesta acá. Acá todavía están dibujando algunos acá. Aquí todavía se logra ver algunas manchas que está realizando. Acá vemos que todavía no nos han colocado ninguna. Aquí vemos a alguien que ya nos hizo un punto. Aquí eliminaron la respuesta. Aquí nos eliminaron su respuesta. Muy bien. Veamos más o menos cuáles son otras las respuestas que tenemos. Perfecto. Muy bien. Acá tenemos otro enfoque. Genial. De la respuesta en general. Muy bien. Acá lo que hicieron fue cambiar totalmente la posición del burro, recordando que aquí más que cambiaron fósforo, hicieron el cambio total. Sí, como que giraron la pantalla. Muy bien. Aquí hay otra respuesta muy similar a la que tenemos en el lado izquierdo. Lo mismo tenemos para ese lado. Sí, aquí todavía no han terminado la respuesta. Muy bien. Perfecto. Les agradezco a cada uno de ustedes el haber participado en esta actividad. Y ahora vamos a ver cuál es la respuesta a esta pequeña actividad que teníamos preparados para ustedes el día de hoy. Veamos. Este es el punto de vista. Muchas veces cambiar esa forma de pensar es muy compleja. Y tenemos que ir nosotros entrenando nuestra forma de pensar para ir rompiendo los esquemas que normalmente estamos educados a resolver bajo los puntos que nos den. Entonces, aquí vemos que nada más tenemos que cambiar un fósforo, la posición. Y el único fósforo que nosotros cambiamos fue el fósforo que está en esta forma vertical. Y lo único que hicimos fue acostarlos para que nuestro burro estuviera en una perspectiva distinta. Era bastante sencilla la actividad, pero muy retadora al momento de implementar con nuestros estudiantes. Una manera increíble de retarlos a dar una respuesta distinta. Y a no, por ejemplo, lo que en algunas respuestas estamos viendo de manera interesante es, ok, el burro está viendo hacia el lado derecho. Porque no lo ponemos todos o la mayoría de nosotros generalmente piensan en cómo podemos nosotros darle la vuelta completamente al lado derecho. Entonces, es más fácil a veces ver las formas de un punto de vista distinto. Entonces, muy bien, gracias por haber participado en esta actividad. Y ahora, aquí está uno de los enfoques bastante interesantes que nosotros tenemos para el día de hoy con ustedes. El enfoque Steam, que también puede ser una filosofía. Lo podemos ver de manera distinta. Una filosofía que nace en el 1990, de hecho, en Estados Unidos, como un enfoque que busca la integración. Entonces, muchos de nosotros podemos ir escuchando a lo largo de los talleres que es Steam. Y todos nos van a decir que es un acrónimo. Y de hecho, es un acrónimo en su forma más básica de ver Steam. Steam es un acrónimo que significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática. En la parte de Steam es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Aparece la S, la T, la E, la M porque está en inglés. Entonces, por esa razón, esas son las iniciales de cada uno de estos acrónimos. Steam es el primer enfoque que da inicio en 1990 como un enfoque que busca la integración de las diferentes áreas para que nosotros las trabajemos directamente en el salón de clase. No viéndolas como estén de la siguiente forma, S, punto, T, punto, E, punto, M, de maneras separadas. Porque ese es uno de los enfoques tradicionales en donde nosotros hemos ido visualizando el aprendizaje a lo largo de los años, como nuestro sistema educativo ve de una manera diferenciada cada una de las áreas en donde Ciencia se trabaja de manera diferente, Tecnología por su parte y Matemática por su parte y así sucesivamente con cada una de las áreas. El enfoque busca sobre todas las cosas la integración y esta integración nos va a llevar a lo más cercano posible a las actividades que con frecuencia nosotros ejecutamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿por qué razón la integración de estas áreas nos va a ayudar a nosotros como seres humanos integrarnos de manera satisfactoria dentro de nuestro sistema? Entonces, es importante hacer la integración donde los docentes en una institución educativa integren sus conocimientos para un bien común. ¿Cuál es el bien común? La integración del conocimiento a través de las actividades que busquen en conjunto cada uno de ellos para trabajar. Entonces, ya no sería el maestro de Ciencia, Tecnología y Matemática cada uno dando su clase, sino todo lo contrario. Ellos involucrándose por la tarde, ver qué actividades nosotros en conjunto como docentes podemos integrar para que nuestros estudiantes el día de mañana se integren a estas actividades. Y sobre todas las cosas, nosotros tratemos de darle un enfoque basado en proyectos. Las actividades basadas en proyectos e indagaciones porque de esa forma nosotros vamos a lograr crear un enfoque distinto que rompa los esquemas que nosotros tenemos de forma tradicional en nuestro sistema actual. Que hoy por hoy sabemos que no está siendo el más eficiente. De esta forma está esta propuesta de enfoque que nos permita romper el esquema e integrar a nuestros estudiantes a un nuevo sistema que cada día está cambiando. Ahora bien, ¿por qué razón en el siguiente enfoque aparece la letra A? O de hecho, ya lo había mencionado, Steam. ¿Cuál es la diferencia entre STEM y Steam? Hay una gran diferencia. Inicia el enfoque, como les mencionaba, en 1990 en Estados Unidos con STEM, pero luego a lo largo del tiempo se van dando cuenta que la letra A dentro de esta integración es sumamente importante. Y la A significa arte. Entonces es ciencia, entonces, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Pero el arte dentro de nuestras actividades tiene que tener un papel fundamental en la integración. Sin confundirnos sobre qué básicamente es este enfoque. Recordemos que el arte no es que, ok, vamos a tener una actividad en donde el arte únicamente sea pintar este dibujito o únicamente sea venir y agregarle algo de pintura o algo de diseño a este proyecto. No, recuerden que el arte es una parte fundamental dentro de nuestra creatividad. O sea, básicamente el arte es la creatividad que nosotros vamos a desarrollar en los estudiantes para que ellos la integren dentro de los proyectos que vayan a ir desarrollando. Recuerden muy bien lo que les había mencionado anteriormente, basado en proyectos e indagaciones. Si nosotros logramos que nuestros estudiantes, todos los proyectos que ejecuten estén basados en esos proyectos y en esas indagaciones bajo la unificación o la integración de todas estas áreas que les estoy mencionando, vamos a lograr cambios significativos en nuestro sistema educativo. ¿Sí? Entonces, la integración de la A, el arte, es la creatividad para resolver los problemas. Recuerden, no es pintar algo, no es darle una forma bonita visualmente hablando, sino va más allá. Y esta integración nos está ayudando a crear jóvenes, niños y adolescentes que tengan una manera disruptiva de ver las cosas de lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, ¿por qué les estamos colocando acá, según el Foro Económico Mundial, una de las habilidades del futuro? Porque nuestros estudiantes, día con día, van teniendo nuevos retos. Para ello, nosotros veamos, solo veamos un poquito cuáles son las 10 habilidades que los estudiantes en 2015. No vamos a ir más atrás, solo 2015, ¿cuáles eran las habilidades que ellos tenían que, según el Foro Económico Mundial, debían desarrollar? Resolución de problemas, coordinación con otras personas, gestión de personal, el pensamiento crítico, la negociación, el control de calidad, la orientación de servicios, la toma de decisiones, capacidad de escuchar y la creatividad. Algo interesante en cada una de las posiciones, porque así las colocaron según el nivel de importancia que tenían dentro de las actividades que ellos estaban proponiendo. Vean qué posición ocupaba la creatividad en el 2015 para desarrollar habilidades en los estudiantes. Ahora veamos el cuadrante número, el primero que aparece acá, en el 2020. El primero, resolución de problemas, lo seguimos manteniendo, pero veamos el pensamiento crítico. Ocupa el segundo lugar para el 2020. El tercer lugar, la creatividad. O sea que el nivel de importancia está creciendo radicalmente. Necesitamos personas que tengan y desarrollen la forma creativa a la resolución de problemas. Sean creativos. Y para ser creativo no significa, ah, lo que sucede es que el niño está pintando bonito. Eso es otra cosa. Son habilidades distintas. Estamos hablando de creatividad que engloba muchos aspectos en general, desde la forma en la que van a resolver problemas y cómo ellos van a seguir construyendo nuevos conocimientos que nos permitan desarrollarnos como seres humanos. Cuatro, gestión de personal. Cinco, coordinación con otras personas. Seis, inteligencia emocional. Es sumamente importante la inteligencia emocional en nuestros estudiantes. Siete, toma de decisiones. Ocho, orientación de servicios. Nueve, la negociación. Ya vamos a hablar más del tema. Diez, flexibilidad cognitiva. Entonces, en uno de estas características, tenemos que tener presente que el enfoque STEAM, nuevamente regresando al enfoque que anteriormente les había comentado, no propone en ninguno de nuestras habilidades la memorización. Tenemos que ir rompiendo el esquema. Nuestros estudiantes no necesitan la memorización como un enfoque para crecer. Todo lo contrario. Hoy tenemos, el día de hoy tenemos acceso fácil. ¿Y qué necesitamos? Únicamente un dispositivo como estos. Tenemos en nuestras manos el contenido que nos permita acceder a todo lo que nosotros necesitemos. Pero, ¿qué habilidades vamos a desarrollar para que ellos tomen decisiones correctas? Es ahí donde el pensamiento crítico tenemos que ir desarrollando para que ellos tengan la capacidad de resolver problemas y sobre todas las cosas, indagar y con ello dar soluciones a los problemas que ellos se les vaya presentando. Muy bien, entonces, hablando en generalidades, tenemos la comunicación como una de nuestras habilidades para seguir desarrollando en nuestros estudiantes, la pasión por la exploración. Ok, cuando somos niños, tenemos una capacidad interesante de ver cómo un niño pequeño siempre pregunta, no deja de preguntar. Y ustedes tendrán la experiencia y dicen, pero es que pregunta demasiado, en serio, es que es increíble cómo no deja de preguntar. Y el niño pregunta, pero ¿por qué esto? ¿Para qué esto? Y son cosas fundamentales. El cómo, el qué, para qué, cuándo y dónde nosotros debemos como adultos seguir desarrollando estas habilidades. Que sigamos desarrollando ese potencial en los estudiantes para que ellos sigan explorando y no lo dejen de hacer. Y tal vez ahora no sea directamente preguntándole a una persona, pero podemos hacerlo fácilmente preguntándole a nuestro computador con internet cómo, qué, dónde, para qué y cuándo. Entonces, si nosotros implementamos estas preguntas que son fundamentales en el aprendizaje de cada persona, nos va a ayudar muchísimo. La pasión por la exploración debemos mantenerla, no la dejemos ir. Y sobre todas las cosas, seguir desarrollando el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Recuerden que necesitamos jóvenes y niños y adultos que sigan pensando de forma creativa. Pero para llegar a desarrollar esta habilidad del pensamiento creativo, necesitamos jóvenes que sigan consultando, que sigan explorando. La exploración es fundamental. No tenemos que dejar que el estudiante solamente se quede con lo que leyó en Facebook, con lo que le digo en Instagram o en otras redes sociales y que éste sea la fuente de información que reciban. Tenemos que seguir motivándolos para que ellos crezcan en ese conocimiento y sobre todas las cosas tengan un criterio propio. Que no fundamenten todo su conocimiento bajo lo que alguien más dijo. No importa si es el docente, no importa quién sea, importa lo que él realmente comience a crecer en temas sobre el pensamiento crítico. Es sumamente importante esa parte. Y luego tenemos la creatividad. Sigue siendo importante. Necesitamos jóvenes que de manera creativa no sigamos siendo consumidores. En Latinoamérica ya los últimos 10 años hemos tenido un crecimiento bastante grande y seguimos, tenemos que seguir teniendo ese crecimiento en donde nuestros jóvenes, niños y adolescentes sigan siendo desarrolladores de nuevas ideas. No nos quedemos únicamente con lo que alguien más nos diga. Ok, esto es lo que vas a utilizar y esta es la forma en la que lo vas a utilizar. ¿Por qué? Pues tenemos un poquito más sobre lo que estamos haciendo. Entonces necesitamos de manera creativa dejarle los materiales. Seamos creativos nosotros también como docentes y dijimos, ok, aquí está el material. Desarrollemos proyectos, desarrollemos de manera creativa, seamos hacedores de nuevas ideas. Y de manera creativa van a ver lo increíble que son los jóvenes y niños para desarrollar proyectos de manera creativa. Y sobre todas las cosas, la colaboración. La colaboración en cada una de las actividades que nosotros desarrollemos será fundamental en el crecimiento de nuestros jóvenes. El trabajo individual no. La colaboración sí. Y es así como nosotros lograremos llegar a un punto fundamental. Aquí quiero hacer énfasis en algo. En la colaboración hemos visto en nuestros salones de clase que muchas veces tenemos pequeños jóvenes o niños que tienen ciertas habilidades y que les permiten muchas veces involucrarse en muchas cosas. Acá debemos, yo les dejo el comentario acá o la sugerencia y trabajen bajo roles. Los roles son fundamentales en el trabajo en equipo. ¿Por qué razón? Cada vez que los estudiantes se involucran de manera activa, les vamos a permitir que ellos desarrollen también ciertas habilidades. Entonces, en donde vamos a tener nosotros a la persona que va a construir el proyecto, sí, va a ser el constructor del proyecto. Vamos a tener a la persona que va a comunicar el proyecto. Y vamos a tener a la persona que va a estar dándole el enfoque, la línea en la que nosotros vamos a llevar el proyecto. Sí, entonces, si nosotros seguimos trabajando roles dentro de los equipos, nos va a ayudar muchísimo a que cada uno de estos jóvenes desarrollen habilidades de comunicación, de creatividad, sí, y que nos ayuden a seguir creciendo y sobre todas las cosas desarrollen habilidades que muchas veces ni siquiera ellos los conocían y se dan cuenta que las conocían cuando llegan a ser adultos. Pero tenemos una labor importante en el trabajo en equipo que seguimos. Tenemos que seguir impulsando como docentes. Muy bien, entonces, acá les quiero dejar una frase. Cuando más cambia, más es lo mismo. No todos los cambios son profundos, duraderos o significativos. Me encantaría que puedan responder a esta frase si están de acuerdo, en contra, porque la verdad es que me llama mucho la atención. Como nosotros podemos hacer el cambio, pero el cambio, recuerden que entre más a veces nos afanemos por hacer el cambio constantemente de algo que ya tenemos desarrollado y estamos afanados porque se cambia constantemente. Muchas veces no cambia y eso nos ha pasado también con la estructura educativa que a lo largo de muchos años hemos seguido haciendo. Creemos que estamos cambiando y muchas veces no cambiamos, no cambiamos, no son profundos, siguen siendo los mismos. Cambiamos cosas así muy, muy, muy diminutivas y muchas veces no son significativas, no tienen un impacto positivo en nuestros estudiantes. Entonces, recuerden que cuanto más cambiamos, más es lo mismo. Entonces, les quiero dejar a la reflexión esta frase y con ello quiero darle también el espacio a Alvin para el siguiente slide. Alvin. Perfecto, Joaquín, muchas gracias. Bueno, me pareció perfecto. Yo creo que ya después de la pequeña explicación o de la explicación que Joaquín nos pudo compartir acerca de STEM y de las habilidades que debemos de fomentar en nuestros estudiantes, creo que vale la pena que podamos llenar la actividad que tenemos para ustedes el día de hoy. Si se pueden dar cuenta, pues relacionado a la temática 3D, pues tenemos algunas proyecciones ortogonales que básicamente son las vistas desde diferentes ángulos de figuras en tercera dimensión, las cuales están numeradas desde el 1 al 5. Y en la parte inferior podrán ver 10 figuras que están nombradas de la A a la J, las cuales corresponden, o 5 de ellas, mejor dicho, corresponden a las figuras de la parte superior. Entonces, podrán ver en su pantalla que tienen unos números de colores, un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Y los invitamos a que puedan completar la actividad del día de hoy, arrastrando los números hacia las figuras en tercera dimensión que ustedes creen que corresponden. Si se dan cuenta, la primera figura tiene un número 1, entonces deberíamos de arrastrar el número 1 hacia la figura que corresponda del listado de abajo. Los invitamos a que lo puedan realizar. Es únicamente para, es un pequeño ejercicio para poder visualizar y poder entrar un poco en contexto y entrenar un poco nuestra inteligencia espacial. Creo que les podemos dar ahí un par de, un, uno o dos minutitos para lo que revisan las figuras, las analizan y pueden responder. ¿Cuántas preguntas, cuántas respuestas tenemos en este momento, Juan? Tenemos 6 de las 27, de las 27 personas que nos está conectando Alvin. Ok, perfecto. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Muy bien, vamos bien, Alvin. Ya llevamos la mitad de nuestro público respondiendo a cada una de las preguntas. Si quieres, vuelve, nos vamos a explicar nuevamente la actividad. Eso sería genial para que. Antes de explicar la actividad, veo que hay algunas personas que están fuera, puede que no se estén pudiendo conectar. Voy a volver a compartir aquí en el chat el link de PureTech, que es básicamente la plataforma que estamos utilizando para interactuar. Y también les voy a volver a compartir el código con el cual, con el cual ustedes se pueden unir. Ok, buenísimo. Sí, Alvin. Les explico una vez más. Una vez que entran a esta, a este slide, van a poder ver números de colores que están sobre su pantalla. Se los pueden arrastrar y lo único que tendrán que hacer es colocar el número encima de la figura de la parte inferior que ustedes creen que corresponde. Si ustedes dan cuenta, las figuras que tenemos en la parte superior, pues todas están numeradas. Lo único que tenemos que hacer es hacer match o combinar esos números con la figura que le corresponde. Es un pequeño ejercicio, bastante sencillo, rápido. No se preocupen si creen de que van a fallar. La idea es de que fallemos juntos y podamos revisar nuestras respuestas. Qué buenísimo. Creo que damos un minutito más y las revisamos y vemos qué tal lo hicimos en general, como todo grupo. Qué buenísimo. Creo que revisamos de una vez. Ok. Voy a mostrarte las respuestas, Alvin. De hecho, aquí tenemos algunos que nos están, si logras ver. Todavía están. A veces logra ver. Ahí están respondiendo. Muy bien. Pero perfecto. Muchos están coincidiendo en la respuesta. Si ven, si ven, hay bastantes números que están traslapados o uno encima del otro, es porque estamos mostrando las respuestas de todos al mismo tiempo. Entonces, vamos a darles. No sé si hay posibilidad de poderlas ver individuales o aquí. No, únicamente por el tipo de actividad, todos se ven de manera general. Ok, perfecto. Pero podemos hablar, si crees, ya la mayoría de ellos ha respondido. Me parece. Me parece perfecto. Me gustaría que nos diera la respuesta sobre la actividad que estás proponiendo. Vamos a ver. Yo en este momento estoy arrastrando el número uno. Si se dan cuenta, el número uno corresponde a la primera figura. Y esa primera figura, pues, corresponde a, según lo que yo me doy cuenta, pues, puedo ver que desde uno de sus lados, pues, esta figura, pues, no tiene ninguna adición. Podemos ver que es básicamente una L desde uno de sus lados. La parte superior, que es la que vemos desde la parte, desde, en la parte, perdón, la parte superior o la vista superior, es la que tenemos en la parte de arriba. Entonces, vamos a hacer match de este, del uno. Y si buscamos entre todas las respuestas que tenemos acá, podemos ver que el uno corresponde al E. Entonces, si lo logramos ver, podemos ver que el E tiene una pequeña como crucecita, se podría decir, en la parte inferior. Después vemos el 2. Yo me, básicamente aquí me voy a guiar por la parte, por la vista superior y la vista de lado. Vemos que de lado se sigue viendo como una L. Veo que no hay nada, no hay nada que, 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 que esté ahí en medio de. Y desde arriba veo que hay una pequeña muesca. Sí, tiene una pequeña muesca. Entonces, yo voy a hacer match del número 2 con la letra D. Después tengo el número 3. ¿Sí? El número 3. Si se dan cuenta, pues, otra vez desde el lado se mira como una L. Si lo miro desde la parte superior, pues, es un poquito difícil de, de, de identificar si no tengo las demás vistas. Y si lo miro desde la parte, o desde la parte frontal, puedo ver que este también tiene una muesca en la parte superior. Entonces, yo voy a seleccionar la I como mi respuesta. Por último tenemos el 4. Si podemos ver, esta figura es la primera que si la miramos de lado no parece una L, puesto que tiene un pequeño cuadrito, un pequeño cubo en la parte, en la parte del centro. Entonces, voy a tener que buscar cuál de todas las figuras se le asemeja más. Para esto yo voy a seleccionar el G, que es la que yo considero que se semeja más. Y por último el 5. Podemos ver el 5 otra vez. Si lo miramos desde perfil, es otra vez una L. Tiene una muesca en la parte inferior, una muesca en la parte superior. Entonces, yo voy a seleccionar el H. Por ejemplo, las respuestas, por lo menos para mí, serían 1E, 2D, 3I, 4G y 5H. Creo que vale la pena que analicemos un poco nuestras respuestas. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué no lo hicimos bien? ¿Por qué lo hicimos bien? ¿Por qué no lo hicimos bien? ¿Cuál fue lo que nosotros encontramos y por qué? Y si logramos ver la diferencia ahora que hicimos, que hice un pequeño análisis y que les mostré cuál sería la respuesta correcta, por lo menos desde mi perspectiva. Vale la pena mencionar que esto es una forma de poder interactuar y comenzar a hacernos una idea, por ejemplo, cuando podamos tomar este tema con nuestros alumnos, de cuál es su nivel o cuál es su comprensión espacial. Poder ver una figura, si bien yo sé que para muchos se nos hace un poco complejo poder ver los diagramas o las vistas de una figura y después imaginarnos cómo se vería esa figura efectivamente en 3D. Es una de esas cualidades o una de esas destrezas que necesitamos que nuestros niños logren desarrollar una inteligencia espacial. Ya que este simple ejercicio o esta simple tarea la vamos a ver en muchos aspectos de nuestra vida, no simplemente si somos ingenieros, no simplemente si nos estamos dedicando a la tecnología, no simplemente si estamos desarrollando en 3D. Imaginemos que el día de mañana queremos forrar una caja de cartón o perdón, queremos forrar un cubo, queremos forrar una caja y necesitamos recortar las piezas necesarias para hacerlo. Si no tenemos una noción de cómo se vería esa pieza en un plano, de cómo trasladar esa figura 3D a un plano, pues muy probablemente vamos a fracasar o nos tocará que repetir la tarea varias veces. Entonces, de esta forma me gustaría poder incentivar en ustedes la importancia de poder transmitir hacia nuestros estudiantes la inteligencia espacial, de podernos imaginar figuras. Yo en lo personal a veces se me hace un poco complejo y conozco personas que también tienen un poco o tienen dificultad espacial y muchas veces no simplemente lo vemos en estos problemas, sino a veces para poderse ubicar dentro de un mapa o para poderse ubicar adentro de un edificio. Por ejemplo, el poderse imaginar, ok, yo entré, yo entré por la parte frontal y sé que hay otras dos salidas en las partes laterales. Imagínense en un en un en una emergencia que las personas necesiten salir y que no puedan reconocer en qué posición se encuentran relativo a la salida de la del edificio. Creo que es una de las destrezas que si bien tal vez no aplica a todos los aspectos de nuestra vida, es bastante importante que la logremos desarrollar en nuestros alumnos. Si gustas, pasemos a la siguiente, Wayne. Sí. Aquí solo te dejo aquí una visión si teníamos para poder tener una visión general de las respuestas de las personas, pero igual no es como muy intuitivo, o sea, no podemos ver. Sí, sí, habría que revisarlos todos uno por uno. Ok, va. Entonces, perfecto. Yendo a la siguiente, sin nada más que agregar algo. No sé si te gustaría agregar algo más. Por el momento, todo tuyo. Ok, buenísimo. Entonces, vamos a dar parte. Ahorita viene la magia de lo de la actividad. Sí, no hay nada como concretar un aprendizaje en la creación y sobre todo cuando comenzamos a indagar sobre nuevas plataformas, nuevas herramientas que nos permitan concluir el aprendizaje de todo aquello que hemos ido hablando a lo largo de de esta última hora. Entonces, Autodesk es una plataforma, una empresa que desarrolla un formato de diseño 3D que de hecho ahorita ustedes, por ejemplo, de manera intuitiva, iban diciéndole a alguien en la actividad. Ok, esta es la solución y esta posiblemente puede ser esta posicionando cada uno de los números. Pero ahorita no vamos a posicionar números, sino vamos a posicionar cada uno de nuestras de nuestras figuras tridimensionales. Y es ahí donde todo aquello que nosotros a lo largo de estos años hemos ido desarrollando y visualizando las figuras 2D y el concepto de 2D, tenemos que cambiarlo. Y sobre todas las cosas, regresamos a la actividad principal que era el punto de vista, si recuerdan, cómo le damos la vuelta a un burrito. Para eso tenemos que tener una visión tridimensional para pensar cómo voy a hacer que esta figura esté en otra dimensión. Entonces, es una cosa increíble y es aquí en donde concretamos el aprendizaje STEAM, en donde vemos la integración de cada una de las áreas y donde vamos a ver el crecimiento exponencial. Que nosotros podemos tener con los estudiantes para que ellos exploren y exploten todo el potencial que ellos tengan de manera creativa. Acá una frase que no se las coloqué, pero se las quiero mencionar es diseñar sin límites. No existen límites acá. Lo único es seguir creando y creando y creando. Para ello le colocamos una frase imaginar sobre todas las cosas, diseñar, si buscar la plataforma donde vamos a diseñar y luego crearlo. Si vamos a concretar ese aprendizaje. Acá la plataforma de TinkerCAD, Tinker viene de hacedores, de crear y CAD viene de diseño asistido por computadora. Si uno de los enfoques más grandes. Recuerden que el diseño 3D no es nuevo, no es un concepto que nosotros podamos decir. Si es que eso comenzó hace 10 años, hace como 5 años. No, el concepto es bastante viejo. Si recuerdan un poco ustedes también cuando en escuela o en el cole muchas veces nosotros le decíamos a los estudiantes. Ok, vamos a trabajar una maqueta el día de hoy. Estamos viendo cierto tema. Por ejemplo, empezamos a ver educación física y vamos a hacer un estadio. Por favor, el día de mañana me van a entregar una maqueta. Sí, van a investigar sobre las medidas del estadio o de tal estadio. Ustedes les encanta el fútbol. Van a hablar de las medidas. Van a hablarme de las reglas que tiene este deporte y entre todas las cosas. También discutir en algún momento qué vamos a hacer de otra actividad. Por ejemplo, queremos que estamos viendo en ciencias sociales, por ejemplo, en algún tema, algún edificio emblemático que ha cambiado la vida de algunas personas en alguna parte del mundo. Estamos viendo historia. Entonces vamos a hacer este edificio. Entonces, no, muy bien. Estamos en la clase de ciencias y nosotros vamos a desarrollar o vamos a ver cómo se visualiza, por ejemplo, la estructura de un ADN. ¿Cómo podemos nosotros concretar y visualizar la estructura de un ADN? Por favor, mañana traigan palitos, traigan algunas esferas de duropor para que nosotros trabajemos la estructura. ¿Cuántos de nosotros realmente no hemos llegado y hemos hecho estas actividades con los estudiantes? El día de hoy tienen la oportunidad de ustedes de visualizar y aprender una nueva forma de tener esa herramienta que nos lleve a otra dimensión, a otra que nosotros no imaginamos. Y para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Nosotros a través del correo electrónico les compartimos cómo crear una cuenta de Google, una cuenta de Gmail. Entonces, lo único que vamos a necesitar es una cuenta de Gmail y luego cómo crear una cuenta también de Tinkercad, que es la plataforma que vamos a utilizar el día de hoy. Y para ello vamos a ingresar a uno de nuestros buscadores, al menos el mío es el Chrome, el de Google Chrome. Entonces, voy a abrir una nueva pestaña o una nueva hoja. Le voy a dar en el signo más que aparece en la parte superior derecha. Sí, recuerden que estoy en esta hoja. Le voy a dar un clic acá y me va a aparecer esta pantalla. Ok. Para eso voy a escribir la palabra Tinkercad. Tinkercad. Sí, y a ustedes les va a aparecer así. Tinkercad. Le vamos a dar a Enter y automáticamente nos va a lanzar estas opciones. Vamos a darle clic a la primera opción que nos aparezca en nuestro buscador. Al darle clic acá, nos va a aparecer la siguiente imagen. Vamos a ir dando tiempo porque conocemos que muchas veces, según la posición en la que ustedes se encuentran, el Internet juega un papel importante también en esto. Y esto mismo lo podemos implementar nosotros con nuestros estudiantes. Y todavía nuestros estudiantes no están llegando a nuestros salones de clase, sino estamos trabajando una clase como la que estamos trabajando el día de hoy. Bueno, entonces, de una sola idea a todo un diseño en cuestión de minutos, van a quedar realmente fascinados con la plataforma. Les va a encantar. Sí, van a poder desarrollar lo que ustedes quieran en el momento que ustedes quieran. Y sobre lo mejor de todo, sin ningún costo. Sí, yo creo que la mayoría de nosotros nos encanta esto porque tenemos un recurso gratuito que nos puede ser de muchísima utilidad. Ok, ya que dimos un poquito de tiempo para que todos puedan ingresar a la plataforma. El siguiente paso es dar clic en la parte superior derecha donde dice iniciar sesión. Acá en la parte superior derecha dice iniciar sesión. Le vamos a dar un clic. Todos acá donde dice iniciar sesión. Si la plataforma de ustedes, si les está apareciendo en inglés, por favor, si alguno de ustedes, ustedes ven que dice gallery blog, sí, entonces teach o algo, todo está en inglés, por favor, bajan. Sí, aquí hay una línea. Bajan todos ustedes hasta el fondo de la plataforma, la parte de abajo. Y acá donde está centro de ayuda, aquí dice español. A ustedes les va a aparecer los que tengan inglés, le va a aparecer English. Entonces le van a dar clic acá y ustedes pueden configurar el idioma en el que estén. Eso en el caso de que tengan alguna persona de ustedes, tenga la opción de inglés. Selecciono la opción de español para que todo esté conectado. Ahora, si ustedes no tienen ningún problema con el idioma, genial. Buenísimo. Vamos a empezar entonces al desarrollo de la actividad del día de hoy. Demos clic donde dice iniciar sesión. Le vamos a dar clic y nos aparece esta nueva ventana. En esta nueva ventana, nosotros nos está preguntando cómo desea usted iniciar sesión. En mi caso, voy a iniciar con una cuenta de Google. ¿Por qué razón era importante entonces una cuenta de Google? Porque no tengo ninguna en Apple y tampoco tengo un correo en usuario directamente de Autodesk. Entonces, lo que nosotros tenemos de manera inmediata y fácil de acceso es un correo electrónico de Google. Le voy a dar iniciar sesión y algunas personas les va a preguntar con qué correo quiere ingresar. En mi caso, no me está preguntando porque solo tengo un correo abierto, que es el de info.arroba.wategeeks3d. De acuerdo, veamos la plataforma en sí. Es como utilizar un Facebook, solo que es muchísimo más sencillo. Vean que es fascinante porque no tenemos una cosa que realmente nos pueda complicar. Y de igual forma, es un proceso, una curva de aprendizaje en la que ustedes se van sintiendo muchísimo más cómodos para utilizar la plataforma. Tiene varias funcionalidades. El día de hoy vamos a ver específicamente una, que es el diseño 3D, ¿sí? En donde únicamente tenemos que hacer como que nosotros tuviéramos nosotros un cubo, una esfera, ¿sí? Un cono, cualquier figura tridimensional y la agarráramos y la jaláramos y la colocáramos en un lugar donde va a ser nuestro entorno de aprendizaje. Entonces, para eso, nosotros vamos a ingresar a la opción que dice Crea un diseño. Ingresen todos a esta opción que aparece en la parte superior. Estos cuadritos que a mí me aparecen y a ustedes no, no se preocupen. Eso me aparece a mí porque son algunos diseños que yo tengo. En su caso va a aparecer en blanco, ¿sí? Le vamos a dar un clic donde dice Crea un diseño. Le voy a dar un clic. Y alguno de ustedes les va a preguntar si quieren entrar con una cuenta de profesor o de estudiante o como padre de familia. Por favor, denle un clic a la opción que dice Como profesor. Ya luego les voy a explicar por qué razón es importante entrar con una función de profesor en esta plataforma. Muy bien. Genial. Esperemos que todos estén involucrados. No sé, Alvin, si tenemos algún comentario en nuestra bandeja de mensajes. Algo que quisiera alguien, si alguien se está quedando atrás o algo que nos puedan comunicar para que podamos mencionar acá. No hasta el momento, Joaquín. Ok. Buenísimo, Alvin. Joaquín. Claro, Manuel. Yo sí tengo acá el chat. Es que como tengo a colegas que están preguntándome en los chats de WhatsApp. Solo se quedaron ahí un poquito atrasados en el tema cómo hicieron para unirse a Tinkercad. ¿Verdad? Ahí les quedó una laguna. Si de repente nos puedes volver a explicar esa parte, por favor. Por supuesto, no hay ningún problema. Muy bien. Vamos a realizar nuevamente el proceso para explicar. ¿Sí? No pasa nada. Eso está genial. Sobre todas las cosas que todos vayamos trabajando. Recuerden, el primer paso. Buscar un buscador. ¿Qué buscador? Google Chrome, Safari, Mozilla, el Explorer de Google. Cualquier explorador ustedes pueden utilizar. Donde ustedes buscan, cuando escriben Facebook, cuando escriben alguna información. Uno de esos podríamos utilizar. Luego, ingresamos la palabra Tinkercad. ¿Sí? Después de ingresar la palabra Tinkercad, le damos un Enter. Solo la palabra Tinkercad. Le damos un Enter. Y luego vamos a ir a la primera opción que dice Tinkercad. Veamos esta opción que está en la parte aquí como una de las primeras opciones. Tinkercad. Y dice Create 3D Digital Design. Ok. Bueno. Ingresamos a la primera opción. Le damos un clic. Y nos va a aparecer esta pantalla grande, celeste, con algunas figuritas tridimensionales. Ahí una florecita, una nubecita. ¿Sí? Entonces, y nos aparece el logo de la empresa en la parte izquierda. Y luego podemos ir leyendo acá un poquito sobre qué es la aplicación. ¿Sí? De fácil uso. Donde podemos trabajar varios temas. Pero sobre todo, el día de hoy nos vamos a enfocar en 3D. ¿Sí? Ok. Siguiente paso. Primer paso, ingresar a un buscador. Segundo paso, agregar el nombre de Tinkercad. Tercer paso, darle clic a la opción de Tinkercad. Cuarto paso, vamos a iniciar sesión a la plataforma. Voy a ir a la esquina superior derecha. ¿Sí? En la parte superior de aquí arriba. Aquí arriba donde dice Únete ya mismo. Ahí a un costado dice Iniciar sesión. Le vamos a dar un clic a donde dice Iniciar sesión. Y luego nos va a preguntar, ¿cómo deseas iniciar tu sesión en esta plataforma? ¿Quieres hacerlo a través de un correo electrónico de Autodesk? No, porque yo no tengo una cuenta. Si ustedes tienen, está bien. Pero yo no. Entonces, en mi caso, voy a utilizar la plataforma de Google. O sea, un correo electrónico de Gmail. Sí es indispensable tener un correo electrónico de Gmail para poder ingresar. Si no tienen uno, sí se nos complicaría un poquito el ingreso a la plataforma. Pero no se preocupen. Cualquier cosa, si se nos va quedando un poquito atrás, la idea es que vayan paso a paso con nosotros. Pero si no, esta clase también va a quedar grabada y es donde la vamos a poder subir a las redes sociales para que ustedes puedan simular este proceso. De igual forma, recuerden, es solo el inicio de todo lo que nosotros vamos a ir aprendiendo a través de Guate Geeks. ¿De acuerdo? Luego, vamos a darle un clic donde dice Iniciar sesión con Google. Le damos un clic y esperamos un poquito. Y luego nos va a aparecer una nueva ventana. Y nos va a decir cómo vamos a ingresar a la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros podemos tener una visión de los proyectos que tengo. En su caso, no se preocupen si no hay ninguno de estos proyectos. ¿Por qué razón? Porque ustedes están iniciando. Ahora, si ustedes ya tuvieron el primer acercamiento, pues obviamente van a aparecer algunos proyectos. Entonces, para fines de la actividad del día de hoy, vamos a crear nuestro primer diseño en 3D. ¿Alguna vez ustedes se imaginaron y dijeron, ok, cuando voy a comenzar yo a diseñar en tercera dimensión en una plataforma y que este proyecto pueda tener un impacto positivo en mis estudiantes? Ok, se ha llegado el día de hoy. Buenísimo. Entonces, vamos a darle clic donde dice Crear un nuevo diseño. Acá, en este pequeño botoncito, ¿sí? Está como celestito azulito. Le vamos a dar un clic y le va donde dice Crear un nuevo diseño. Le vamos a dar un clic. ¡Pum! Entremos. Veamos qué hay ahí adentro. Y ya sale un mundo mágico, ¿sí? Un mundo en tercera dimensión. ¿Sí? Hasta aquí deberíamos estar todos unificados para que podamos proceder al primer proyecto de diseño 3D. ¿Sí? Y que nos va a cambiar la vida. Realmente, créamelo. Y no solamente se lo van a cambiar a ustedes, se los va a cambiar a sus estudiantes. Ok, buenísimo. Hasta el momento, me gustaría hacer la consulta. No hay ninguna inquietud, pregunta del lado del equipo para poder proceder. No me gustaría que ninguno se quede atrás. Me encantaría que todos estemos ya acá en la plataforma. Por favor, si alguien de ustedes tiene alguna inquietud, escríbanos a través del chat. Escríbanos a través de la transmisión en vivo. Escríbanos también a través de los contactos que tengan de Guategeeks. Y con gusto nosotros les vamos a estar apoyando. Nuestra intención es que ustedes estén en el mismo entorno que estoy yo. Alvin o Manuel, no sé, ¿alguien de ustedes dos que me puede decir algo? De mi lado, todavía no tengo preguntas. Gracias, Alvin. Manuel, ¿cómo vamos? Tampoco, todavía no tengo preguntas. Más que todo, solo comentarios. Vamos bien, gracias. Qué excelente la aplicación. Y ahí vamos. Buenísimo, buenísimo, Manuel. Ok. Bueno, ya que vemos que ya algunos están inmersos en el diseño 3D, algo tan sencillo. Ustedes ven aquí y dicen, uh, qué cosa más sencilla. No hay nada. O sea, solo vemos unas figuritas en la mano, en la parte derecha. Y vemos otras configuraciones en la parte. Pero son cosas que podemos aprender de manera inmediata y rápida. ¿Sí? Pero les va a sorprender las cosas que se pueden hacer en esta cosa. Luego les voy a enseñar por qué razón. Vamos a hablar un poquito sobre las funciones de cada uno de estos para entender cómo funciona la plataforma. ¿Sí? Una vez ustedes tengan una noción básica de cómo funciona la plataforma, ya podemos hacer nuestro primer diseño en 3D. Ok. Hablando sobre 3D, vamos a hacer nuestro primer cambio de nombre. ¿Cómo podemos cambiarle el nombre? Recuerden que cada proyecto que ustedes hagan le pueden cambiar un nombre. Y le pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Sean creativos con sus nombres. ¿Sí? Ok. Veamos acá. En la parte izquierda, ¿sí? En mi brazo izquierdo, en la parte de arriba, dice, ahí hay un nombre en inglés. ¿Sí? Le voy a dar un clic y automáticamente se selecciona todo y se abre un cuadrito. Le voy a quitar eso, ¿sí? Con la tecla de mi teclado. Te dice eliminar. Y le voy a escribir el nombre que yo quiera. ¿Sí? Le voy a escribir What the Geeks. Muy bien. Le voy a colocar el nombre que yo quiera. ¿Sí? Sean creativos con sus nombres. Eso es una cosa interesante. Ok. El siguiente paso es visualizar esto. Vean, aquí hay un pequeño cubo. Este pequeño cubo, si a ustedes le dan un clic, no tiene nada. ¿Sí? Solo le dan un clic y miren, lo único que hace es dar vuelta y vuelta en la parte de arriba. Y lo que hace es darle vuelta a la plataforma de trabajo. Esta es la plataforma de trabajo en donde nosotros vamos a colocar todo nuestro proyecto. O sea que este cubo es básicamente movilizar nuestra plataforma. Veámoslo de la parte de arriba, veámoslo de la parte de abajo, veámoslo de la parte izquierda, veámoslo desde una perspectiva derecha. Solo que le doy un clic al cubo y sin soltar el clic izquierdo, yo puedo hacer todo esto. Miren, ¿sí? Hay una segunda forma. Le voy a dar un clic derecho. Miren dónde está mi cursor. El cursor es esta flechita que se está moviendo en toda la pantalla. ¿Sí? Miren esta flechita blanca. Va a la izquierda, va a la derecha. Va a la izquierda, va a la derecha. Ok. Esa flechita nos va a servir. Va a ser sumamente fundamental acá. Le voy a dar un clic derecho a mi mouse o a mi touchpad, que es ese pequeño mouse que tiene incorporado la laptop. Y le van a dar un clic derecho y no vayan a soltarlo. Manténgalo presionado. Y después muevan su dedito o su mouse a la mano derecha. Y vean, la pantalla se va al lado derecho. Muévanlo a la izquierda. Y es como que ustedes arrastraran esa plataforma a los lados donde ustedes quieren. Si lo quieren ser para arriba o para abajo, ustedes pueden tener una visión, ¿sí? De 360 grados del plano de trabajo. ¿Sí? Aquí, todos los que son teachers de matemática, por ejemplo, si en algún momento recuerdan que todos vimos los planos cartesianos, ángulos dentro de nuestras clases, va a ser una cosa increíble porque hoy la vamos a ver todo eso. ¿Sí? Entonces, ver ángulos 360 grados y ver también qué es un plano cartesiano, nuestros cuadrantes, ver valores en X, nuestros valores en Y. Si les hace algún momento se recuerdan de eso, es precisamente aquí donde se aterriza el aprendizaje. La consulta de todo estudiante. Profe, pero ¿para qué me va a servir esto? ¿Sí? Entonces, aquí está la explicación que nosotros podemos darle a nuestros estudiantes. Esto es fundamental en nuestra vida y lo va a hacer el día de hoy. Muy bien. Siguientes pasos. Aquí estoy tratando de darle tiempo a todos aquellos que todavía no han estado en la plataforma para que se integren lo más pronto posible. Aquí en nuestra casita, si ustedes le dan un clic en esta casita izquierda abajo del cubito, es para posicionar. Yo estoy perdido y esta cosa se me ha perdido. Así, miren. Entonces, si le doy a la casita, se la va a poner como originalmente es. Va a regresar al inicio. ¿Sí? Si le dan clic acá en esta opción, ¿sí? Esta opción es nada más para seleccionar algo. Este más es para acercarse a la plataforma. Miren, se pueden acercar, se pueden acercar a algo. Si está diminutivamente diseñado, si es muy grande, le dan menos y se va a ir alejando pocamente de la plataforma y ustedes pueden tener una perspectiva como que estuvieran en un estadio así alejado, ¿sí? Ok. Entonces, vean. Y se puede hacer lo más chiquito posible y lo más cercano posible. Estas son las funciones del lado izquierdo de mi pantalla. Las otras opciones de momento están inhabilitadas. Las voy a explicar ahorita que agreguemos contenido a nuestro plano de trabajo. Ok. Ok. En la parte derecha de nuestra pantalla, nosotros vemos algunas funciones, pero vamos a ir explícitamente a ver unas partes donde están las formas. Vean. Acá hay algunas funciones que ahorita no están deshabilitadas porque no tenemos ninguna de estas funciones. Al momento de que nosotros agreguemos el primer figura tridimensional, se van a habilitar. Tenemos la opción de importar, exportar y enviar. ¿Sí? Podemos compartir este archivo con nuestro teacher. Podemos exportar el archivo en formato de STL. Son los formatos tridimensionales. Todo archivo tiene un formato. La música tiene algún formato. Los videos tienen un formato. ¿Sí? Las figuras 2D tienen un formato. Y también las figuras 3D tienen un formato. Y ustedes lo pueden descargar en .dj, .stl, ¿sí? En el formato que ustedes necesiten. ¿Ok? Buenísimo. O si quieren importar, si quieren jalar una figura, también lo pueden hacer. ¿Sí? Si es de 2D o 3D. Es lo increíble de la plataforma. Muy bien. El siguiente paso, ya que vimos la importación y la exportación de archivos, que de hecho ahorita tal vez no sea tan necesario, porque más adelante esos detalles los podemos ir viendo a detalle más adelante, vamos a ir viendo en el plano de trabajo. No les recomiendo todavía utilizar estas reglas, ¿sí? Porque puede ser un poco confuso. Vayamos directamente al desarrollo. Acá donde dice Tinkercat y dice formas básicas, si ustedes le dan clic, ¿sí? En formas básicas les va a aparecer todas las figuras tridimensionales que nosotros tenemos disponibles para ustedes. O mejor dicho, la plataforma. Tenemos un cubo y un cilindro. Si ustedes se percatan de esto, son figuras huecas. Más adelante les voy a explicar por qué razón, ¿sí? Y luego vemos que cada una de las figuras, dice nuevamente cubo y cilindro, son figuras sólidas, pero son ya figuras tridimensionales. A ver, algo importante. ¿Por qué una figura tridimensional? ¿Qué lo hace tridimensional? El concepto tridimensional viene por la sencilla razón de que nosotros involucramos, ¿sí? Un valor en X, ¿sí? Le damos el ancho, el largo a la figura. Ancho y largo de la figura. Un papel tiene un ancho y un largo y lo hace una figura 2D, ¿sí? Porque solo tiene ancho y largo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una figura en tercera dimensión? Le vamos a dar profundidad. Y si la figura tiene una profundidad, automáticamente se convierte en una figura en tercera dimensión, ¿sí? Porque involucra tres áreas. Muy bien. Primer paso. Agreguemos una figura. Veamos, aquí están todos. Tenemos un cilindro, un cubo, una esfera. Luego les explico qué funciona el scribble. Tenemos un techo, tenemos un cono. ¿Sí? Son figuras tridimensionales. No tenemos figuras 2D. Techo curvo, texto. Si queremos agregar nuestro nombre a ese nuestro diseño. Tenemos una cuña, una pirámide, media esferas, polígonos. Tenemos también toroides, tubos, corazones, estrellas. Tenemos unas figuritas aquí que son fundamentales, ¿sí? Si nosotros quisiéramos otras figuras, le damos aquí. Y aquí tenemos un menú inmenso de figuras. Pero para actividades del día de hoy, no vamos a necesitar nada de eso. Ok. Lo que vamos a diseñar es una figura emblemática para nuestra cultura, ¿sí? Si nosotros estuviéramos en una clase de ciencias, por ejemplo, o sociales, mejor dicho, que veamos historia. Historia. Estamos viendo la cultura de los mayas, en donde podemos hacer investigación, exploración. Y uno de los temas fundamentales sea, chicos, el día de hoy vamos a ver la cultura maya, las construcciones, ¿sí? Los arquitectos. Veamos la profundidad del tema. Veamos cómo, cuáles son las medidas de hoy por hoy, Tikal, ¿sí? Del gran jaguar. ¿Qué medidas cubre? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cómo fue diseñado? ¿Cuáles son sus conclusiones? Según ustedes, ¿cuáles son sus criterios? Hagamos todas esas preguntas a nuestros estudiantes, que ellos puedan tener visión general de lo que estamos hablando. Y utilice la plataforma para poder utilizarla y dar una forma de expresar el contenido que ellos tienen, ¿sí? Le vamos a hacer para ello cómo está constituido una figura. Hemos por años hablado sobre cómo construyeron un edificio como lo que tienen ellos ahí, ¿sí? La pirámide. ¿Cómo la lograron hacer? Es una cosa inmensa y una cosa que nos puede atrapar demasiado en la historia, ¿sí? Luego de la investigación que nosotros hagamos con los estudiantes, llevémoslos a diseñar en 3D y hagamos una de las figuras. Para ello, voy a hacer lo siguiente. Voy a elegir un cubo, ¿sí? Que por años nos han explicado cómo llevaron esos grandes cubos y esas grandes piedras que eran formadas en cubos y las fueron colocando una sobre otra, ¿sí? Ahí podemos ir hablando sobre una cantidad de temas. Recuerden, podemos hablar sobre historia, podemos hablar sobre el tema arquitectónico, podemos hablar sobre temas futuristas, cómo ellos tenían una visión cosmológica de su cultura. O sea, es una cosa inmensa lo que podemos hablar. Bueno, en general, lo único que tenemos que hacer es darle un clic a la figura y colocarla dentro de nuestro plano. Veamos algo. Clic derecho. Yo puedo dar y tener la figura en las dimensiones que yo quiera. ¿Sí? Nunca fue tan fácil diseñar en 3D como Tinkercad. Buenísimo. Y entonces, cuando yo le doy un clic a la figura, vean, vean, ahorita no tiene nada, pero yo le doy un clic, se activan ciertos cuadritos a un costado, ¿sí? Los cuadritos negros, ¿sí? Son las medidas que está cubriendo cada una de sus dimensiones. Recuerden, el concepto de 3D. Ancho, largo y profundidad. Entonces, veamos, ¿cuáles son las medidas acá? O sea, el valor en X representa, ¿sí? Los valores en horizontal. Los valores en Y representan los valores verticales, ¿sí? Y los valores en Z representan la profundidad que nosotros le damos a las figuras. Lo podemos ver en este cuadrante o este cuadrito blanco. ¿Cómo hacemos que nuestro cuadrito sea mucho más grande? Le damos un clic en la izquierda y vean lo que va haciendo, ¿sí? Pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran, ¿sí? Tengan una visión acá. Lo voy a colocar acá. Y lo puedo hacer del tamaño que yo considere adecuado, ¿sí? Vean acá, sumamente importante. ¿Ya vieron qué? Yo moví en la esquina, puedo ir viendo, puedo mover valores en X y en Y, ¿sí? Ancho y largo, ancho y largo, ancho y largo. Pero, ¿cómo puedo mover los valores en Z? Esta figura, si yo lo coloco de esta manera, ¿sí? Les va a parecer un cuadrito. Ese lo puedo bajar, miren, o subir. Es la profundidad que nosotros le estamos dando a la figura. Entonces, este cuadro blanco, ¿sí? Que arriba tiene un pequeño triángulo negro, ¿sí? El que está abajo de la figura que tiene, arriba tiene un triángulo negro y abajo parece un cuadrito. Entonces, este le voy a hacer más pequeño. ¿De acuerdo? Y lo voy a dejar, por ejemplo, si quieren tener las mismas medidas, recuerden que el mío tiene 148 de X y 138 en Y. Y en profundidad tiene 14. Este concepto, por ejemplo, puede cambiar, sobre todo, el tema de indagación y que nosotros nos podemos acoplar sobre cómo realmente construyeron los mayas este edificio o esta pirámide importantísima. Ok. Siguiente paso. Este es el paso, ¿sí? Las bases de nuestra construcción. Sigamos. Entonces, para hacer lo siguiente, la figura, si ustedes la quieren mover, solo le dan un clic a la figura y la mueven hacia la izquierda, a la derecha. Y ella se va a ir al lugar donde ustedes quieran. Ya agregamos el primer cubo, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es volver a agregar otro cubo. Y al agregarlo, miren cómo aparece la figurita. Ahí está saltada. Lo que tenemos que hacer es volverla más grande, ¿sí? Dejando ciertos espacios. En cada esquina yo estoy dándole más grande. Y luego la voy a subir, porque esto no basta. Aquí, en esta figura que aparece un icono, ¿sí? Una pequeña pirámide, ¿sí? O un triángulo negro. Si le doy un clic y no suelto el clic izquierdo, y le doy clic y lo va a ir subiendo. Miren, lo deja como que estuviera ahí suspendido, ¿sí? Pero yo lo voy a dejar lo más pegado posible. Muy bien. Y lo vamos a dejar bajo los criterios de altura que tiene el otro. ¿Sí? Ok. Para eso, vamos a agregar otro cubo. Pero ir agregando cubo por cubo se nos puede ir complicando. Pero lo vamos a ir haciendo así. Luego vamos a ir aprendiendo otro. Si lo agrego, miren dónde aparece. Y ustedes ni lo miran. Le dan Control-Z y lo dejan acá. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es lo siguiente. Démosle un clic a una de las figuras que ya tenemos ahí diseñadas. Le damos Control, ¿sí? Control sin dejar de soltar la tecla Control. Le damos Control-D. Y ahí ustedes vieron que fue como un flashazo, ¿sí? Se encendió y se apagó. Significa que hizo una copia, una réplica de esta figura. Y luego está activa. Y le voy a dar clic aquí donde está este triángulo negro. Y lo voy a subir. Y miren, es como crear otra figura sobre esa misma figura. ¿Y cómo hago que se haga más chiquita? Entonces, nuevamente voy a los espacios que ya ustedes están definiendo acá. ¿Sí? Y ven, ahí vamos ya formando la estructura. ¿Alguien iba a hacer un comentario, Alvin? Sí, Joaquín. Tal vez vale la pena mencionar para todos los que nos estén viendo. Que si bien puede que Joaquín lo haga ver bastante sencillo. Yo sé que tal vez cuando estamos iniciando es un poco difícil porque a veces estamos arrastrando la figura y la mandamos hacia la otra orilla de la pantalla. O algo por el estilo. Si se dan cuenta, Joaquín, mientras va trabajando con el 3D o con los diferentes cubos, él va también cambiando la posición de su plano para ayudarse a poder modificar la pieza. Si él necesita hacerla un poco arriba, se pone desde la perspectiva frontal para poderlo ver, para poder ver exactamente hacia dónde lo está haciendo. Tal vez si podés utilizar el cubo de la parte superior, Joaquín, el pequeño cubo que te indica las posiciones. Aquí está desde la parte superior izquierda. Y, por ejemplo, le damos en el clic frontal. Dale clic en la pantalla, en la frontal. Del cubo. Ya. Si se dan cuenta, cada vez que le damos clic, por ejemplo, si solo únicamente le damos clic a frontal, nos lleva automáticamente a la vista frontal. Si ahorita Joaquín le da clic, por ejemplo, en la superior. Nos lleva automáticamente a estar en la parte superior. Entonces, de esa forma nos podemos ir apoyando para saber, ok, si queremos moverlo hacia arriba o hacia abajo, pues pongámonos desde una vista frontal o desde una vista lateral. Entonces, así podemos tener mejor control de si estamos moviendo hacia arriba o hacia abajo la figura. Y si la estamos escalando, si estamos cambiando sus posiciones en X y Y, lo mejor sería verla desde arriba para efectivamente saber hacia dónde se está moviendo la figura. Bueno, también hacer la analogía de que lo que está haciendo Joaquín es básicamente arrastrar los puntos para hacerlos más grandes y más pequeños. Muy parecidos a como nosotros, por ejemplo, en un documento de Word, tomaríamos la esquinita de una imagen para hacerla más pequeña y hacerla más grande. Solo que en un documento de Word únicamente podemos mover hacia en X y Y, básicamente. Aquí agregamos otro punto en donde también Joaquín también puede mover hacia arriba y hacia abajo y también la puede ensanchar. O puede cambiar la profundidad de la figura. Se siguen cumpliendo las mismas lógicas, solo que agregamos una nueva dimensión, como que agregamos un nuevo set de puntos que nosotros podemos mover. Si gustas, continúa Joaquín. Creo que solo eso. Gracias, Alvin. No, muy bien. Creo que es importantísimo lo que menciona Alvin porque él siempre mantiene la perspectiva de las cosas. Sí, nos va a tener. Porque si yo estoy aquí diseñando nada más, no sé lo que estoy moviendo del otro lado. Si se mira bonito, no? Y es sumamente importante siempre el estar visualizando lo que dijo Alvin y lo que en algún momento les expliqué también. Sí, podemos ir en este cubo poder moverlo o también usar el clic derecho en su mouse. Sí, le hagan un clic derecho afuera y miren, les permite moverse en los lugares donde ustedes estén. Pero buenísimo aporte. Gracias, Alvin. Entonces, vamos a ver. Voy a agregar nuevamente otro cubo. ¿Cómo lo hacemos? Le voy a dar clic al cubo que ya está en la parte superior derecha. Vean, este ya seleccioné el que está hasta arriba. Le voy a dar nuevamente usar las teclas de mi teclado. Le voy a dar control D y vean, vean cómo se hace, como que se apagara y se encendiera. Vean, ahí está. Eso significa que ya lo copié. Sí, ya lo copié. Y después en esta opción, sí, recuerden que cada esquina tiene un pequeño cuadro. Están cuadros blancos y negros, pero hay uno que no es un cuadro, sino es una. Un pequeño triángulo en negro. Si yo le doy un clic y lo arrastro, se va a subir. Vean, y automáticamente ya lo dejé. Entonces, aquí arriba, yo lo que hago es volver a modificar el tamaño de esa figura en relación a la otra que ya hice, para que vayan quedando las medidas como yo esperaba. Sí, eso nos va a permitir ir desarrollando ya la pequeña pirámide que tenemos planificada para el día de hoy. Muy bien, vamos a ver acá. Y volvemos a repetir el proceso nuevamente. Volvamos a hacerlo, ¿sí? Debería de tener siete pequeñas cubos. Control D. Y vean este, le dice Control C y Control D. Control V. Control C y Control V. Pero me aparece a un costado. Y eso estar moviéndola puede ser complicado. Entonces, para que aparezca en el mismo lugar, por ejemplo, para eliminarla. ¿Qué pasa si les pasa esto? Hola, pero Joaquín, ¿cómo quito esta imagen? En la parte izquierda de mi pantalla, allá donde estaba el cubo, ¿sí? Donde Alvin nos estaba contando, aparece, ustedes seleccionan la figura que quieren. Esa no la quiero. Y aquí hay un pequeño basurero. Le dan un clic y la eliminan, ¿sí? Sin ningún inconveniente. También, aquí mismo, nosotros podríamos duplicar o repetir. Que es con el Control D que yo les estaba mencionando. Si ustedes le dan aquí, se va a volver a repetir la misma figura. Y esta la voy a replicar y la vuelvo a subir como se los había mencionado anteriormente. Muy bien. Vamos a ver. Y volvimos a realizar otra base. Imagínense que lo mismo hubieran los arquitectos de los mayas. Hubieran tenido una plataforma como esta para diseñar sus ideas. Hubiera sido increíble también, ¿verdad? Los avances que ellos tenían eran inmensamente increíbles. Pero nosotros tenemos la oportunidad. Y eso es una buena interfaz. De hecho, yo les quería mencionar en temas de crecimiento sobre el diseño asistido por computadora. Que es el diseño 3D que estamos viendo. Resulta que la idea nace con el crear modelos que salgan económicamente estables. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un diseño de un edificio en una maqueta que proponer un diseño en 3D. No es lo mismo diseñar, por ejemplo, una especie de avión. Y de ahí nace, porque la empresa Bogen, por ejemplo, invirtió muchísimos dólares para que lograse desarrollar un software que permitiera desarrollar en tercera dimensión. Y hoy en día está siendo muy fuerte el tema gracias a esas inversiones que se dan. Muy bien. Vamos a volver a duplicar esta figura que está arriba. Voy duplicándolas uno por uno. Acá la figura de arriba. Y luego lo vuelvo a subir. Veamos. Y lo vuelvo a hacer más pequeñito. ¿Sí? Recuerdo que tienen que tener 7. Que son las 7 escalas que tiene, de hecho, el Granja 4. Muy bien. Ya casi vamos a terminar con el pequeño modelo que tenemos. ¿Ok? Tenemos 3, 6 y el último que debería estar un poco más extenso. Lo copiamos nuevamente. Y subimos la figura. ¿Ok? Veamos. Pero ¿cómo cambiamos? Vean cómo hago yo esto. Pero miren, es que siento que la posición en la que estoy me está complicando. Yo necesito irme para allá a hacer esto que estoy haciendo. Ya miren. Ya vieron. Como dejando la plataforma a un lado. ¿Qué tienen que hacer para hacer esto que yo estoy haciendo ahorita? Vean cómo me muevo. Muevo la plataforma como que toda la muevo. ¿Sí? ¿Qué hago para hacer eso? Presiono la tecla Shift. ¿Sí? Shift. El Shift es que tiene una especie de flechita viendo hacia arriba. Presiono la tecla Shift. Shift. Shift y la muevo. ¿De acuerdo? Para tener una perspectiva distinta. Entonces, esta la vamos a hacer un poco más grande, pero más pequeña. En cuestiones de tamaño. Vamos a ver. Cabe mencionar que no es necesario que les quede perfecto como lo está haciendo Joaquín. Igual si quieren, mientras lo están haciendo, hacer un cambio, irle agregando, quitando cosas. Entonces, tienen la libertad de hacer al final de este taller es que ustedes puedan experimentar con la plataforma y esto sea únicamente su primera inmersión. Y ya después, aquí pueden ustedes tomar la decisión de implementarlo, no implementarlo. Y cómo poder cambiar y poder utilizar las herramientas que les estamos brindando el día de hoy. Ok. Perfecto, Alvin. Muchísimas gracias. Ok. Veamos, pues. La última figura, ya estamos a dos pasos de ir finalizando el diseño. Y la última figura, por lo general, tiene una especie de cúpula. ¿Sí? La parte superior. Entonces, cuando ustedes le dan clic a una de las figuras 3D, se habilita una opción que está acá en la parte derecha de su pantalla. Dice sólidos y huecos. ¿Sí? Dónde les dice el radio. ¿Sí? Ustedes ya saben el concepto de un radio y diámetro, por ejemplo, de una figura. Los pasos significan las capas que debería tener el diseño. La longitud, ¿sí? La longitud, el concepto de longitud, ancho. Le voy a dar control Z si yo necesito que se mantenga el diseño como yo lo tenía pensado. Y luego la anchura, la longitud y la altura. ¿Sí? Son los tres pasos que yo les había mencionado anteriormente. Pero para eso, esas son las explicaciones. Y luego, quiero hacerle la pequeña puerta. Pero para hacerle la puerta necesito tener un pequeño hueco. Tengo que hacerle un hueco a lo sólido. Porque todo eso que estamos haciendo nosotros es sólido, ¿verdad? Entonces, voy ahí donde dice cubo. Pero ya vieron que estas dos pequeñas figuras donde dice cubo y cilindro están de un nuevo color. Le voy a dar un pequeño clic y lo voy a dejar aquí abajo. A un costado. No lo voy a dejar aquí adentro porque después no lo voy a encontrar. Lo elevo. Lo llevo hacia el lugar donde yo necesito. Y aquí, una vez está así, como yo lo tengo acá, solo valido nada más que esté al lugar donde yo quisiera. Y una vez lo tenga, vean lo importante. Me alejo un poquito de la pantalla. Lo veo de una perspectiva distinta. Y voy a utilizar el clic izquierdo y lo voy a colocar aquí donde no hay nada. Y cuando yo coloco el clic izquierdo aquí en esquina, ya se dieron cuenta que comenzó a aparecer un pequeño rectángulo que muestra unos pequeños palitos. Yo lo voy a hacer todo y voy a tratar de cubrir que dentro de mi figura quede dentro de ese pequeño rectángulo. Una vez lo selecciono, se activa todo. O sea, lo que hice fue una selección. Es como que estuviera yo en Word o en PowerPoint. Por ejemplo, seleccioné todo. Una vez seleccioné todo, voy a ir las opciones que están aquí en la parte superior. La primera opción dice agrupar. ¿Qué vamos a hacer? Juntar todo esto para que se vuelva una sola pieza. Hagámoslo. Clic. Y se hace. Y automáticamente se aplica al concepto de. Vean. Un pequeño agujero en la parte superior. Sí. Entonces ya tendríamos este pequeño agujero. Pero todavía nos hace falta algo que son el tema de las gradas. ¿Cómo diseñamos las gradas? O sea, ingeniémonos algo rápidamente para poder tener un diseño. Joaquín, tal vez creo que valdría la pena que si podés repetir una vez más el proceso de agregar el cubo. Ponerlo en la posición que debe estar y combinarlo. Sí, por supuesto. Para que las personas lo puedan replicar. Ok. Gracias, Alvin. Muy bien. Hasta acá ya logramos agregar cada uno de los cubos o cada uno de los bloques de nuestra construcción del pequeño jaguar. Sí. El gran jaguar. Muy bien. Lo que tenemos que hacer es nuevamente ir. Pero ahora no voy a seleccionar el cubo que está acá. Sino voy a seleccionar este cubo hueco. ¿Por qué? Porque tiene unos colores distintos. ¿Verdad? Como unas pequeñas líneas que eso representa una figura hueca. Sí. Entonces yo le voy a dar un clic nada más y la voy a arrastrar, pero no lo voy a dejar hasta aquí arriba porque yo no podría. Si yo intento venir y dejarlo hasta acá, mire, se me pierde. Y ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por eso es lo que decía Alvin. Es importante dejarlo en una parte en donde yo tenga una vista accesible. Lo dejo aquí enfrente y ya enfrente de mi figura lo voy a dejar enfrente. Una vez hasta chiquito, ¿verdad? Pero eso lo voy a solucionar cuando ya está arriba. ¿Cómo lo subo ahora? ¿Cómo lo elevo la figura? Le voy a dar nuevamente clic a este triángulo en negro y lo voy a subir. Vean, ahí está elevándose, elevándose y elevándose. Y si nosotros lo vemos en perspectiva, ya está elevado. Ahora, ¿qué hacemos para llevarlo en valores Y? Le doy un clic y lo voy acercando despacio, sin ser bruscos con nuestro movimiento. Acá el diseño es bastante suave. ¿Sí? Y me voy a acercar. ¿Cómo me acerco? Con el cursor, si ustedes tuvieran un mouse, con el scroll pueden ir. El scroll es este pequeño botón, este pequeño como un pequeño círculo que aparece en su mouse. Y con él van y se alejan y se acercan. Y si no, pueden usar la opción de más o menos, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones. Una vez yo me acerco. ¿Sí, Alvin? También, no sé si vale la pena mencionarles de que pueden mover las figuras con las flechitas, con las flechas de su teclado. También. Por si tienen algún problema, si no tienen, por ejemplo, un mouse y se le está complicando mucho con el mousepad o quieren poner la pieza en una posición bien exacta, pueden utilizar las flechas de su teclado para cambiar la posición de sus figuras. Totalmente. Y, por ejemplo, si ustedes hicieron esto y su figura se vino para acá y ahí como la regreso se me desapareció, utilicen la tecla también porque es bien intuitivo y que lo es lo que me encanta. Es como que estuvieran nosotros en Word. Le damos Control Z y miren, regresa al lugar donde está. Sí, entonces, es la manera de cómo regresar o utilicen estas dos flechas que están acá. Regresar o cómo regresar al paso anterior o cómo ir al paso que ya hice anteriormente. Pero gracias ahí por agregar lo de las flechas. La verdad es que es bastante valioso. Muy bien. Voy a ir y voy a acercar este pequeño cubo. Vean. Una vez yo ya lo tengo acercadito, lo puedo dejar en las dimensiones que yo considere adecuados y cómo hago el proceso de selección. Ok, todo esto lo tengo que agrupar. Ahorita no se mira. A ver, solo se mira una figura como transparente, pero no se mira el hueco realmente. Cómo puedo yo ver el hueco dentro de mi figura? Tengo que seleccionar todo el diseño y cómo hago todo el diseño? Coloco mi cursor, que es esta flechita que se anda moviendo de la derecha a la izquierda, la derecha a la izquierda. Y lo voy a colocar en esquina acá de mi pantalla, de mi plano de trabajo. Le voy a dar un clic y voy a sin soltar el clic. Voy a hacer que todo ese, esa pequeña, ese pequeño rectángulo abarque mi figura. Vean, no deje ningún detalle. Todo está dentro de eso. Le doy, dejo suelto el clic y se parecerá que se selecciona todo y se habilitan las opciones del lado derecho. Le voy a dar clic a esta opción que dice agrupar. Si ustedes no le dan clic de manera apresurada, solamente colocan la flechita encima de esta figura, les va a aparecer como agrupar. Le doy un clic y automáticamente ya me hizo la figura. Sí, acá ustedes pueden ver que ya está el diseño en 3D. De acuerdo, y si yo le doy un clic, por ejemplo, y quiero moverlo, vean, como ya lo agrupe, ahora darle clic a la figura, ya no se me va a desarmar pieza por pieza. Ahora está toda unificada. Ahora ya no es varias piezas, sino ahora solamente es una pieza. Si no sé si Manuel, por favor, o alguien siguen teniendo alguna inquietud con respecto a lo que llevamos. Es importante porque estamos llegando a la recta final de la actividad. De mi lado, por el momento, puedes continuar. Ok, Manuel, no sé si tiene algo más que agregar. Sí, hay una pregunta por acá que nos hacen al chat. Dice, una figura generada en TinkerCAD, ¿la podría imprimir con alguna impresora 3D? Totalmente. Totalmente de acuerdo, sí. De hecho, esos detalles, si quieren, vamos a ir hablándolos un poquito más adelante. Si se quedan todavía con nosotros en la clase y estamos terminando el diseño, les vamos a mencionar cómo poder nosotros exportar. Lo bonito de esto es, como se lo dije anteriormente, podemos exportar todo lo que diseñamos aquí. Los exportamos en un formato 3D, en STL, por ejemplo. Y una vez ese formato está exportado, lo podemos meter dentro de un slicer, que es una configuración dentro de una impresión 3D para modificar los detalles y ver cómo quiero yo llevarlo a la impresión. Y luego ya guardarlo en GCOD. Por ejemplo, es otro formato, ya cuando está configurado de 3D dentro del slicer, que es de cuántas cosas necesitamos dividirla, y luego ya llevarlo al tema de impresión. Pero si quieren eso, lo vamos a ir hablando más a detalle, ¿sí? Pero todo lo que hagan aquí, lo pueden imprimir también. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, vamos a hacer una pequeña escalera. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la pequeña escalera donde ellos subían? Por ejemplo, voy a volver a agregar un cubo. Y este cubo lo voy a hacer, vean dónde lo dejé, lo dejé enfrente para que sea más fácil para mí. Luego lo voy a hacer algo grande, ¿sí? Voy a ver que tenga más o menos las medidas que yo necesito. Y luego, acá un tema de ángulos. Recuerden que vean la figura que es como que estoy agregando un pequeño paral, ¿sí? Un pequeño, una pequeña viga, una pequeña, una fase, una estructura. Luego la agregamos y lo que necesitamos es girarla para que quede algo cruzada. Entonces, voy a utilizar estas, si ustedes están viendo, ahora aparecen unas pequeñas flechas como curvas y que tienen pequeños triángulos negros. Entonces, el de arriba, en la parte superior, ese va a ser importante ahorita. ¿Por qué? Porque lo voy a curvar. Vamos a ver, lo voy a hacer unos 15 grados, por ejemplo. Y luego lo voy introduciendo. Pero si se dan cuenta, el grado de meterlo acá no es suficiente. Lo voy a volver a inclinar un poquito más y lo voy a hacer que se haga un poco más grande, ¿sí? Para que no haya ningún problema. Entonces, con las flechas, como dijo Alvin, lo van involucrando para que se vaya agregando en las medidas que ustedes vayan necesitando. ¿Sí? Que lo vamos a bajar un poquito. Ahí ustedes van a tener que ir poco a poco. Sí, muy bien. Involucrándolo y metiendo las figuras que van necesitando. Vamos a ver. Como dijo Alvin, no se preocupen si también el diseño no es el más perfecto. Igual lleva un tiempo también ir acostumbrándose a la interfaz para que ustedes se vayan sintiendo familiares con lo que están diseñando. ¿Verdad? Muy bien, vamos a ver. Ok, perfecto. Estamos viendo que aquí hay un pequeño diseño en la parte de abajo. Ya vieron cómo se quedó en la parte de abajo. Ese podemos agregarle un pequeño cubo para que al momento de agregarlo... Miren la perspectiva que se pierde uno normalmente acá. Lo voy a bajar y esta pequeña figura lo voy a colocar aquí atrás porque necesito que lo elimine. ¿Verdad? Miren cómo se me pierde la pieza. Ya se fue para un lugar. Es un tema de cómo tener posicionado nada más lo que se está haciendo. Muy bien. Una vez terminado, por ejemplo, el diseño... Si quieren, lo vamos a agregar acá y lo vamos a hacer un poquito más grande. Ok, buenísimo. Vamos a ver. Valores cero. Entonces, una vez yo ya tengo un posible diseño de lo que yo les estoy mostrando aquí, lo que voy a hacer es volver a seleccionar todo esto como lo hicimos anteriormente. Y le voy a dar aquí una opción derecha que dice agrupar. ¿Sí? Y automáticamente en la parte inferior ya no aparece nuevamente lo que tengo. Y ya le hice una parte para que él, ¿sí? Tenga sus gradas. Ese es el proyecto que nosotros teníamos pensado diseñar. Y ustedes le pueden colocar su sello personal. Veamos. Texto. Le colocamos aquí. Y aquí no lo podemos diseñar, sino cuando le damos aquí en la parte derecha, dice text. Entonces, quitémoslo. Y aquí le podemos agregar la palabra que ustedes quieran. ¿Sí? Wattgeeks, por ejemplo. Entonces, la palabra ya lo pueden hacer chiquito o grande. La figura. Y lo pueden colocar en el lugar que ustedes quieran. O lo pueden dejar también ahí. Nunca fue tan fácil diseñar en 3D. ¿Sí? Recuerden, la profundidad le pueden ir cambiando el ángulo a las cosas. 90 grados le vamos a colocar. Y ese Wattgeeks que lo tenga inmerso en el diseño. ¿Sí? Vamos a ver. Ustedes le pueden colocar su nombre. Ustedes pueden hacer lo que ustedes se imaginen. ¿Sí? Entonces, esto. Voy a agregar nada más aquí. Y ya se vea lo más bonito posible. Muy bien. Ok. Ahí se lo dejé. A uno de los escalones que aparezca. Y cuando ustedes, como mencionaba alguien, necesite diseñar, ya se puede tener. Recuerden que estas letras, por ejemplo, le pueden cambiar el nombre. El color, perdón. Una vez seleccionen el icono, le pueden cambiar un colorcito. El color que ustedes quieran. Aquí están todas las opciones. Dice forma. Y sólido. Le pueden colocar el color que ustedes consideren. Yo le voy a dejar un negro, por ejemplo. ¿Sí? Alvin, no sé si tienes algo que agregar. Justamente. Eso es lo que acabas de mencionar. De poder cambiar el color. Tal vez poder cambiar el color de la pirámide también a un color. Sí. Tal vez yo no soy muy bueno con los colores. Pero digamos que pueden elegir ellos el color que necesiten, ¿verdad? O sea, el que más, no sé cuál es el color más bonito que puede haber para una pirámide. Pero puede quedar con el color que ellos consideren adecuado, ¿verdad? Ok. Buenísimo. Entonces, este es uno de los diseños que nosotros teníamos planificado, mostrarles, darles. Pero no se acaba acá. Entonces, yo sé que tal vez no les dio tiempo de terminar el proyecto que teníamos planificado con ustedes. Es una cosa que nuevamente, más adelante, este no va a ser el único encuentro con ustedes que vamos a tener. Más adelante vamos a seguir desarrollando actividades con ustedes para seguir profundizando en estos temas y que ustedes se vayan involucrando y que puedan visualizar todas las opciones que la plataforma tiene para ustedes. Si podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo ahorita para poder visualizar lo que les vamos a mostrar, se los vamos a agradecer. ¿Por qué razón? Porque les vamos a enseñar otras funciones que la plataforma tiene. Entonces, si quieren, dejamos de diseñar en este momentito. Dejamos hasta donde nos quedamos. No pasa nada. Ustedes pueden seguir desarrollando. Por favor, sigan retándose. Hagan cosas que ustedes necesiten. No importa qué necesiten en casa. Imagínense que me gustaría hacer un diseño, por ejemplo, de mi futura casa. Me encantaría hacer un prototipo para poderle mostrar a los estudiantes esto o que ellos lo trabajen conmigo. El día de hoy les vamos a mostrar eso. Entonces, si no hay ninguna consulta hasta el momento, voy a vamos a decir vamos a seguir con el programa y les vamos a mostrar otra funcionalidad. Entonces, por favor, si todos pueden volverse, pueden visualizar lo que estamos haciendo y dejamos hacer un poquito lo del diseño para luego explicarles qué vamos a hacer. Cómo regreso a mi inicio, a la parte anterior donde yo estaba. Le voy a dar clic donde está el ícono Tinkercad. Para regresar, ya esto está guardado. Y cuando ustedes regresen a su portal, acá van a ver que dice What the Geeks, por ejemplo, el diseño que yo hice y ahí está. Y ahora les voy a mostrar un pequeño, uno de los primeros de los pequeños proyectos en los que se han trabajado. Entonces, veamos este, por ejemplo. Este diseño que ustedes van a tener visión ahorita es si en dado caso estamos enseñando ciencias. Sí, imagínense que estamos enseñando ciencia y queremos que nuestros estudiantes tengan una visión de cómo se, cómo se visualiza. Sí, esta pequeña estructura de un ADN y cuáles son cada una de las partes en las que la conforman. Le podemos dar la oportunidad al estudiante para que él explique, él se comunique, interactúe con sus estudiantes para que puedan atreverse a hablar de lo que han diseñado en 3D. Bien, vamos a regresar a otro proyecto que nosotros podemos ver. Veamos las funcionalidades que la plataforma puede tener para ustedes y para los estudiantes, sobre todas las cosas también. Y cómo lo podemos implementar de nuestro salón de clases. Ahora bien, vamos a ver, está cargando. Vamos a ver. Bueno, permítanme un segundito porque ahí está, ya cargó. Entonces, otro proyecto que me encantaría enseñarles, por ejemplo, lo que les decía. Imaginemos que el día de hoy estuvimos haciendo un el gran jaguar, por ejemplo. Pero si queremos ir haciendo diseños que nos vayan retando y retemos a los estudiantes a diseñar, les va, les va. Una de las cosas que increíbles es van a ver cuáles son de los proyectos que ellos pueden hacer. Veamos el Tatmahal, por ejemplo, y es uno de los proyectos más emblemáticos. Hasta el momento sigue siendo una de las siete maravillas del mundo. Entonces, la perfección de cada uno de los detalles y que nosotros podemos investigar y con ellos podemos hablar y discutir. Sí, y hablar y decirles qué han diseñado, cómo lo han diseñado, qué tiene adentro de esto. Por ejemplo, que han diseñado internamente navegar en una tercera dimensión y que ellos tengan la oportunidad. Obviamente son proyectos que llevan tiempo para realizarlos. El nivel de detalle es inmenso, pero para eso nosotros podemos tener paciencia y explicarles cómo funciona y seguir indagando sobre la plataforma. Muy bien, regresando al Tatmahal. Alvin, no sé, yo vi que agregaste algo más. No sé si te gustaría que lo muestre antes de enseñar el proyecto final. El Perseverance. Si usted puede mostrar el del sistema solar. Este, ¿verdad? Ese es. Por ejemplo, aquí nuestro compañero Alvin se estuvo desarrollando también este sistema solar. Bonito porque aparte de agregar, le puedes agregar comentarios donde dice Notes. En la parte superior derecha le puede agregar a cada diseño una pequeña nota. Y dice, el sol es el objeto central de nuestro sistema solar. Se formó hace 6.5 mil millones de años. Una gran nube interestral de gas frío. Entonces, ahí podemos entrar en temas de explicación. Entonces, no sé, Alvin, no sé si te gustaría agregar algo al diseño que hiciste. Y por qué lo hiciste, para que también ellos entiendan cuál es el objetivo de tu actividad, por ejemplo, del diseño. Sí, claro, claro. Justamente como lo dijo Joaquín, muchos de los proyectos o varios de los proyectos que se puedan ver en 3D, pues van a requerir algo de tiempo. Pero, por ejemplo, hacer un sistema solar, este me tomó tal vez a una hora desarrollarlo. Y bien, lo podríamos nosotros crear y adaptar para nuestra clase. Si me ocurrió crear un sistema solar, pues lo que es algo bastante común que solemos ver en nuestra clase de ciencias. El sistema solar, la estrella principal de nuestro sistema. Agregué los primeros cuatro planetas de nuestro sistema solar. Asimismo, agregué la luna. No sé si querés hacer un poquito de suma hacia la luna. Sí, sí, sí. Agregué la luna. Hice algunas referencias para las órbitas de cada uno de los planetas, las cuales podríamos utilizar con nuestros alumnos para analizar. Ok, hay cuerpos celestes en nuestro sistema solar. ¿Cuáles son esos cuerpos celestes? Describen una trayectoria alrededor del sol. ¿Cómo es esa trayectoria? ¿Qué forma tiene de verdad? ¿Cada cuánto dan vueltas alrededor del sol? Poderles pedir a nuestros alumnos, en vez de que hagan la típica maqueta que todos hemos hecho, que creo que bastantes personas de las que estamos aquí las hemos hecho, de realizar el sol con las figuras que encontremos, o realizar el sistema solar con material que encontremos en nuestra casa. Invitar a los alumnos a que vengan a este tipo de plataforma y el día de mañana que nos tengan que entregar la maqueta del sistema solar, la maqueta de Tical, o que tengan que hacer una presentación, nuestros alumnos, en algún tema, que ellos puedan utilizar esta herramienta como apoyo. También, no solo ellos utilizar esta herramienta, sino también nosotros utilizar esta herramienta para poderles mostrar. Díganme, o piensen ustedes, si a sus alumnos no les parecería cool, no les parecería genial, que ustedes les transmitieran el conocimiento, les mandan este mismo proyecto, porque estos los podemos compartir, y que ellos mismos puedan ir navegando alrededor del sistema solar, ir descubriendo pequeñas cosas, incluso yo, en este pequeño sistema, escondí algunas cositas. Si se dan cuenta, hay una nave espacial. Ese es el que va a caer muy pronto, hoy caería la nave que estaba por caer al planeta. Y si se van a Marte, por ejemplo, si enfocas Marte, está en la parte superior a Marte. Tendrías que hacerle un zoom hacia el planeta rojo. Le podrían, si se dan cuenta ahí en el planeta rojo, pues yo puse un pequeño personaje, o siempre un pequeño astronauta, incluso podrían pedirle a sus alumnos que descubran los secretos que ustedes mismos hayan dejado adentro del diseño, aunque sea una pequeña actividad, por ejemplo, descubran todos los astronautas que hay en el sistema solar. Me preocupé también, por ejemplo, por agregar polos a Marte, cuando los alumnos pregunten, por ejemplo, ¿qué es esa pequeña estrellita? Representa el polo sur, el polo norte, el polo sur de Marte. Recordemos que Marte, al igual que la Tierra, también tiene hielo en esas partes. Entonces, poder utilizar estos sistemas no solo para que los alumnos aprendan, sino también para incentivar la curiosidad en ellos, que exploren, que creen su propio sistema solar. ¿Por qué no pedirles el día de hoy o el día de mañana, en vez de que hagan el típico sistema solar que con nosotros vivimos, por qué no hacer un sistema solar que se encuentra a millones de años luz de nosotros? Tenemos imágenes hoy en día de esos sistemas solares, o que se inventen su propio sistema solar. Al fin de cuentas, lo que estamos buscando con este tipo de actividades es que ellos indaguen, descubran por sí mismos y desarrollen más habilidades. Y ténganlo por seguro, ustedes les entregan este tipo de herramientas a sus alumnos y en menos de una semana, aquellos que les llamen la atención, claro, pues los van a tener presentándoles o mostrándoles o queriendo compartir los diseños que hayan hecho. Porque, créanme, los alumnos, los niños, más que todo a la edad que solemos tratar, que están entre los 10 y 20 años, por así decirlo, pues tienen bastante tiempo y tienen una gran capacidad para ser creativos. Ellos se van a hacer, considero yo, que se van a sentir bastante bien, o se van a sentir bastante bien con esta plataforma así de amigable, puesto que es básicamente como moverse alrededor de un videojuego, arrastrar piezas y que sea lo más sencillo posible para ellos, para que puedan comenzar a crear lo más pronto posible. Aquí Joaquín les está mostrando un diseño 3D, que es parte de la comunidad más elaborado, inclusive que el Talma Hall que les hicimos. Incluso se dan cuenta, pues ahí está todavía cargando el documento, puesto que son varias piezas las cuales componen esta figura o este diseño. Pero vamos a darle un poquito de tiempo y mientras va cargando, ustedes se van a dar cuenta cómo se van ya definiendo varias de las figuras. Ahí en el título pueden hacerse una idea de qué es esto, es el Perseverance Rover. Más que todo, hoy por hoy que estamos, o que la mayor cantidad del planeta tiene los ojos vistos en Marte, puesto que acabamos de hacer un nuevo aterrizaje en Marte y actualmente hay nuevos descubrimientos y nuevos avances científicos o experimentos que se están realizando en relación a nuestro planeta Marte. Vamos a ver aquí que ya se van definiendo mejor cada una de las piezas. Sí, y este es un proyecto de verdad laborioso. O sea, lleva tiempo. Estos son de los proyectos bastante grandes que nosotros podemos tener una visión general. El nivel de detalle es inmenso, ¿sí? Por eso les decía antes, las cosas vienen de lo más básico a lo más complejo. Eso va a depender mucho a qué nivel nosotros queremos llevar las actividades que desarrollamos con nuestros estudiantes. Este Rover, por ejemplo, el último que se lanzó, el impacto que está teniendo es inmenso. De hecho, este nuevo Rover, que era más o menos como de dos metros y medio por uno y medio, era inmenso y ya llevaba también un pequeño drone dentro de él para poder hacer investigación en Marte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros adentrarnos en temas del espacio y cómo el mundo sigue conquistando esto, no? El diseño 3D es increíble. Y dentro de alguna de las fases, tal vez Alvin nos cuenta, pero SpaceX, que es la empresa estadounidense, que lanzó también hace poco esa empresa privada, una de las primeras empresas privadas en lanzar dos personas al espacio, qué fue lo que llevaban en el casco, Alvin, qué era lo que, o sea, una de las cosas curiosas, qué era, no sé si puedes comentarlo. ¿En el casco de las personas? Sí, 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 la estructura, qué era. O sea, era el diseño 3D. Resulta que el casco que llevaba cada uno de los astronautas que iban en esa nave había sido diseñado e impreso en 3D. Entonces, es una cosa increíble. El impacto que está generando estas habilidades por aprender a diseñar en 3D está generando mucho, mucho impacto. Más adelante vamos a poder entrar nosotros en detalle, en donde podamos crear mundos ficticios acá y que luego los podamos transmitir o llevar a realidad virtual. Es una cosa que hay que ir aprendiendo conforme va pasando el tiempo. En dos horas no nos alcanza a hablar ni enseñarles todo lo que podrían aprender, pero es el inicio de las cosas que podemos empezar a implementar en nuestras clases. Aquí está, entonces, uno de los proyectos más ambiciosos que el planeta está lanzando para hacer investigación. Y si ustedes investigan más del tema y esto, lo podemos llevar con nuestros chicos para que desarrollen, para que ellos se involucren. Les va a encantar. Dejen a que exista también esa libertad por indagar y que ellos nos lleven y que nos presenten. Y que un día digan, ok, libre. La clase del día siguiente, desarrollen lo que a ustedes les gusta. Y se van a quedar, de alguna forma, se van a quedar impresionados por los proyectos que los chicos hacen. Realmente se van a quedar impresionados. Sigan manteniendo el enfoque basado en proyectos. Sí, no caigamos en seguir diciéndole a los chicos qué tienen que hacer. Llevémoslos y llevémoslos por una estructura bien definida para que ellos, sobre todas las cosas, sientan amor por aprender. No dejemos que sigan queriendo o amando el aprendizaje, porque es una de las cosas que podemos afectar muchísimo. Si en dado caso ellos, pues nosotros seguimos dándole las mismas herramientas que siempre hemos tenido. Entonces, Alvin, no sé si te gustaría agregar algo con esta nueva, con esta última figura. Creo que no. Creo que podemos pasar a la siguiente parte, Wayne. Igual si no tenemos ninguna pregunta, no sé si Manuel nos podría mencionar si tiene alguna pregunta de su lado. nos gustaría si tienen alguna consulta que nos pueda transmitir, Manuel. Sí, pues no, pues la mayoría de textos que tengo por acá, pues que les ha gustado mucho el evento. Por ahí alguien pregunta, bueno, el enlace al formulario de participación, paciencia, paciencia, ya será publicado. Por ahí ya está listo, ¿verdad? Por favor, les encargo que lo llenen adecuadamente para poder enviarles su insignia. De hecho, ahora no esperen recibir a su correo electrónico un diploma digital, sino lo que se les va a enviar va a ser una insignia. Y por favor, verifiquen también en su correo no deseado. De repente puede que se vaya por ahí esa insignia que se les va a otorgar. Si va a requerir. Si quiere, tal vez ahí, Manuel. Sí. Los detalles, si quiere, propiamente del programa, porque todavía tenemos una última parte por presentar antes de dar los detallitos. Ajá, para que antes de que se nos vayan, les podemos ahora dar la última fase de lo que queríamos presentar. Ok, adelante, adelante. Primero, queremos agradecerles entonces por hacer parte de este evento, sobre todas las cosas que estén actualizándose, que estén siempre involucrados en las nuevas tecnologías, sobre todo en el diseño e impresión 3D. Y para eso tenemos una invitación. Alguien te quisiera dar el espacio para que puedas hablarnos aquí del evento, ¿no? Me parece perfecto. Me parece perfecto. Gracias por presentar, Joaquín. Igual, por el medio del chat les estoy compartiendo un link, que es el link a la página que están viendo, que tiene Joaquín mostrando. Es básicamente la página de nuestro evento que está por lanzarse este 22 de mayo. Un evento de tecnología, colaboración, creatividad, y un evento del futuro, más que nada. Llamado el Geek Day, un evento creado por WattGeeks, con el apoyo de varias empresas, una de ellas, LEC Computación. ¿Y cuál es nuestro fin con el Geek Day? Si quieres, podemos bajar un poquito a la cerca de. Esta página pueden ustedes accesarla, verla, y aquí está toda la información al respecto del evento. ¿Qué es el Geek Day? Básicamente, Geek Day es un evento del futuro. ¿Y qué busca este como evento del futuro? Formar Geeks con las habilidades necesarias para construir un mejor mañana. Sabemos de que en el futuro, nuestros jóvenes van a necesitar destrezas en el área de inteligencia artificial, diseño 3D, electrónica y robótica. Eso lo tenemos claros todos. ¿Y qué mejor momento para comenzar a incentivar esas cualidades o esas destrezas en nuestros alumnos que el presente? Este evento está totalmente dedicado a jóvenes de mayores de 12 años que estén interesados en la tecnología e instituciones que busquen potenciar las habilidades de sus alumnos y catedráticos en inteligencia artificial, electrónica, robótica y 3D. Se realizará dentro de 13 días, específicamente el 22 de mayo. Tenemos una pequeña descripción del horario del evento, que el cual va a estar dividido en cuatro partes. Nosotros los invitamos totalmente a que puedan estar con nosotros en el evento y poder ver parte de lo que nosotros también les transmitimos aquí, la misma metodología, la misma dinámica como la que vieron el día de hoy con Joaquín. Muchas gracias, Joaquín, por la charla del día de hoy. Y primeramente van a ver 3D Force, ya un taller enfocado a jóvenes y educadores con la premisa Imagina, Diseña y Crea. Se les van a invitar a todos los asistentes a que pasen por un proceso creativo de imaginación, que pasen a diseñar sus ideas y que por último las puedan crear, las puedan plasmar utilizando la plataforma de Tinkercad como la que vimos hoy. Jarvis, no solo otro sistema regular inteligente. Básicamente Jarvis está inspirado en el asistente virtual de Tony Stark. Y pues sabemos de que en el futuro las máquinas se harán cargo de gran parte de nuestro trabajo. Ya está pasando en el día de hoy. Y se van a necesitar personas o ingenieros que sepan cómo programar esas máquinas, que sepan cómo diseñar sistemas inteligentes que se hagan cargo de ese trabajo. Short circuit, el único límite es tu imaginación. Ya sabemos de que los sistemas electrónicos están en todos lados. Hoy por hoy estamos viendo esta transmisión por medio de sistemas electrónicos. Yo me estoy comunicando con una cámara que es un sistema electrónico y necesitamos personas que se hagan cargo de diseñar los sistemas electrónicos del mañana. Con esta charla o con este taller planteamos darle las herramientas necesarias a los jóvenes para que puedan comenzar a diseñar sus circuitos. Cyberrobot, un taller un poquito más enfocado a jóvenes o personas que quieran ir más allá en donde se les plantea de que puedan diseñar y crear su primer robot digital. Lo puedan programar basado en bloques y resolver retos junto a nosotros basados en robótica, como por ejemplo poder llegar de un punto A a un punto B, cómo poder esquivar obstáculos dependiendo de la información que obtengo de mi entorno. Cualidades que, créanme, hoy por hoy no están lejos de Guatemala, hoy por hoy no están lejos de Iberoamérica, las necesitamos y las tenemos que comenzar a formar. Desde esta parte, pues, pueden ver un poquito más de detalle al respecto de, si querés damos clic en ver más, cada uno de los botones podrán ver un pequeño PDF en donde hay información de la plataforma que se va a utilizar, las habilidades que planteamos fomentar en los asistentes, lo que planteamos que ustedes vayan a aprender asistiendo a este taller y qué es lo que planteamos que ustedes puedan lograr después de estar en este taller. Pueden ver información para cada uno de ellos. Tenemos plataformas diferentes. Si gustas, podemos bajar un poquito más. Pueden interactuar con la plataforma. Es algo que buscamos también que nuestros asistentes interactúen. No simplemente lo queremos dejar acá para que sea básicamente la vista del evento, sino que también durante el mismo evento las personas puedan venir aquí y seguir interactuando con nosotros por medio de esta página. El evento es en base gratuito. Puesto que se lo vamos a transmitir totalmente gratuito en Internet y por redes sociales. Pero si a ustedes les interesa o si a las personas que nos ven les interesa estar con nosotros en una sala de chat con voz, poder platicar con nosotros, recibir un pequeño diploma de participación, pues tenemos diferentes modalidades. Tenemos la primera modalidad, que es la gratuita, el Cyber Geek, para todas las personas que nos quieran ver ese día y en la grabación. Tenemos disponibles también 100 tickets para el Cyber Plus, para personas que quieran estar con nosotros ese día, poder hacer sus preguntas y poder estar inmersos en la experiencia que tenemos preparados para ustedes ese día. Y además tenemos el Cyber Pro, que además, si no solo quieren estar en el evento, tener la experiencia, poder platicar con nosotros, también quieren llevarse un recuerdo a su casa, quieren llevarse la camisa emblemática del evento, un pequeño artículo impreso en 3D que les va a ser útil y stickers premium que ustedes podrían utilizar en sus computadoras o pegarlas en sus teléfonos, etcétera. Pues también tenemos un paquete que es el Cyber Pro de 20 dólares, el cual únicamente tenemos 50 disponibles para todo el público que lo quiera adquirir. Les recuerdo que no es necesario pagar, únicamente registrarse para que nosotros les podamos hacer llegar información del evento y todo el material necesario para este evento. El registro, todo el registro se maneja desde Eventbrite, que es una plataforma que es la que se encarga de manejar esto. Si ustedes incluso están interesados en adquirir los planes pagos, que es el de 15 dólares y el de 20 dólares, tenemos precios especiales por si quieren ingresar o no cuentan con una tarjeta de crédito para hacer pago por Eventbrite, porque ahí se tiene que hacer pago por Eventbrite, aceptamos pagos directos por medio de nuestras cuentas y con un pequeño descuento. Así, también, si vienen en un grupo, si por ejemplo son 30 personas o son 10 personas, mejor dicho, que quieren aprender o vienen de una escuela o son maestros o son de un grupo o son amigos simplemente que quieren abocarse con nosotros, también tenemos descuentos específicos. Y si aún así son una escuelita, quieren que sus alumnos aprendan, sus alumnos están interesados por esto, pero no cuentan con el recurso para poder costear toda la experiencia y que les gustaría estar ahí, comuníquense con nosotros, háganoslo saber, mándenos un correo y nosotros estamos totalmente dispuestos a poder ayudarlos a que su escuela pueda estar con nosotros. Tenemos nuestros sponsors, WattGeeks, como el organizador principal del evento, tenemos a Lech Computación que nos está apoyando en toda la parte de comunicación, Business Solution, a Jeffrey Mick y Molly Moon. Con el tiempo, planeamos que se vayan agregando más personas para que puedan ser parte del evento. Y por último, tal vez la última parte, hasta la parte inferior. Si ya vinieron a la página, si ya vieron la propuesta y les interesa dejarnos un comentario o tienen alguna idea de qué les gustaría ver, de qué no les gustaría ver, o ya pasó el evento y tienen algún comentario, háganoslo saber. Su opinión es la más importante para nosotros, créanos. Y les agradezco por su tiempo, les agradezco por estar con nosotros, de verdad, los esperamos en el Geeks Day este 22 de mayo. Vengan, vengan con sus alumnos, créanme. Tenemos preparadas toda una experiencia educativa para ustedes y para sus alumnos. Buenísimo. Entonces, antes de terminar nada más, les quiero compartir únicamente las cuatro C, que es colaboración, pensamiento crítico, creatividad y comunicación. Implementémoslo y sigamos trabajando fuertemente en el desarrollo de nuestro contenido con nuestros estudiantes bajo estos puntos que a lo largo de toda la presentación del día de hoy la implementamos o la involucramos dentro de nuestra estructura. Únicamente en el tema de colaboración, donde obviamente podemos hacerlo a través de pequeñas salas en plataformas como esta. Recuerden que el evento va a ser totalmente virtual y va a ser una experiencia única para los estudiantes. Y también, si ustedes desean formar parte del evento, por favor, sean bienvenidos para que sigamos trabajando. Por último, les quiero dejar una pequeña consulta de cómo el diseño 3D puede mejorar la experiencia educativa con tus estudiantes. Eso ya les vamos a hacer llegar un formulario para que ustedes nos hagan llegar observaciones de mejora del evento, pero queremos agradecer a todos por ser parte de este evento y también por ser parte del cambio que nosotros buscamos en nuestras comunidades, en nuestros países. Entonces, les agradecemos muchísimo su tiempo. Sabemos que podrían estar haciendo otras cosas, pero decidieron venir y aprender. Entonces, les agradecemos el tiempo. Por favor, cualquier consulta que quieran, quieran involucrarse en Guateguix o en algún proyecto que nos quieran contar también, si quieren apoyo con algo, por favor, comuníquense con nosotros. El evento va a ser muy pronto, tenemos el evento del 22 de mayo y va a ser una experiencia única para los estudiantes y si ustedes también quieren participar, también lo será para ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Quiero dejar en el uso la palabra a Manuel para que dé el cierre de la actividad, pero gracias Alvin por estar aquí, gracias a todos los participantes también y gracias Manuel por el apoyo siempre. Muchas gracias a ustedes por esta entrega, esta pasión, ¿verdad? Ahora ya conocen más acerca de este modelado 3D. Ahorita en el chat justamente ya estoy empezando a publicar el enlace al formulario de registro y una pequeña encuesta de satisfacción al evento del día de hoy. Por ahí algunos me escribían que se habían unido de manera anónima. No se preocupen, ahora ya van a poder visualizarlo, ¿verdad? El tema de los precios, esto pues todo se trabaja a través de la plataforma y idealmente, idealmente si tienen el acceso acá en Guatemala a hacer el pago, pues también puede hacerse el pago directamente y nuevamente que inviten, que inviten a los chicos a participar el próximo sábado. El próximo sábado tenemos un evento más dirigido a estudiantes, a un público pues un poco más joven, ¿verdad? Ustedes también son bienvenidos a poder ver qué es lo que se va a realizar en ese evento dirigido a jóvenes y que es como una previa al evento del día 22. El próximo sábado si iniciamos a las 6 de la tarde, es un horario un poquito pues más nocturno, ¿verdad? Para todos aquellos que quieran unirse a esta actividad. Y pues nada, muchas gracias, Alvin, muchas gracias, Joaquín, por estar en esta dinámica de involucrar, repito, a las mentes más jóvenes, a las generaciones centenial, sobre todo a la generación centenial que es la que tenemos ahora en nuestras aulas a este todo tipo de eventos y exhorto a todos los colegas que hoy se unieron para que continúen en estos procesos de aprendizaje repito, no necesariamente se va a dar dentro del sistema educativo tradicional o dentro de pues instituciones académicas como tal, sino que se está generando en esta dinámica de las comunidades y esta es una comunidad que vamos a empezar a hacer crecer que es justamente la comunidad de profesores geek, ¿verdad? Aquellos que quieran ya implementar más este tipo de tecnologías disruptivas para que sea más dinámico ese aprendizaje en nuestros estudiantes. Así que pues no me queda nada más que decirles agradecer nuevamente a Alvin, a Joaquín por esa entrega, ¿verdad? Esa pasión que tienen también por compartir conocimientos y Dios primero pues los estamos viendo o los estamos teniendo en el evento del próximo día sábado. Por ahí hubo una pregunta también que te estaba directamente relacionada con que querían interactuar un poquito más. Nosotros este evento lo lanzamos por Teams Live porque realmente desconocíamos la cantidad de personas que se iban a conectar pero ya vimos que fueron muchos los convocados pocos los interesados tarde o temprano como hace algunos años se les decía miren conozcan de estas tecnologías empápense de las nuevas dinámicas no quisieron hacerlo en su momento a tiempo y ¿qué pasó con esto de la crisis sanitaria? ahora sí o sí lo tienen que hacer y ustedes que si se están animando a conocer más de esto que es lo que se viene durante toda esta década pues felicitarlos manténganse informados conozcan de todas estas dinámicas de todas estas tecnologías disruptivas en educación y pues van a ver muy muy agradables sorpresas el próximo evento posiblemente lo hagamos en el Teams clásico para que ustedes puedan abrir micrófono puedan levantar su mano haya mayor interacción ¿verdad? pues ya vimos que realmente no se nos va a saturar la sala y vamos a empezar a trabajar ya de una manera un poco más dinámica así que Alvin, Joaquín algunas palabras finales pues yo quisiera agradecer a todas las personas que se unieron el día de hoy todas las personas que estuvieron ahí pendientes del taller de Joaquín que estuvieron ahí interesados por estar realizando la pequeña pirámide y más que todo a las personas que ya tienen ideas porque estoy seguro que ya hay personas que ya tienen ideas de cómo integrar la tecnología que compartimos el día de hoy en sus clases créanme que el futuro está en sus manos y el futuro son los jóvenes ya lo hemos escuchado por todos lados enseñemos la tecnología creo que lo peor que podemos hacer es hacerles un bien así que muchas gracias a todos los que están aquí gracias Manuel por tu tiempo gracias Joaquín por el excelente taller que nos compartiste el día de hoy les agradecemos muchísimas gracias yo agradecerles nuevamente a ellos a todos los que estuvieron con nosotros como les decía lo importante es seguir formándonos seguir creciendo en conocimiento y la verdad es que no va a ser la primera ni la última vez que estemos con ustedes así es que por favor siguen involucrándose la verdad es que dos horas no es suficiente seguimos enviándoles invitaciones para que participen y esta es una muy buena oportunidad participen en el Geeks Day y participen con sus estudiantes y si tienen algún grupo en específico por favor comuníquense con nosotros que nosotros vamos a integrarlo de la mejor forma para que sean parte de esta nueva experiencia que les estamos dando entonces sean todos bienvenidos a este nuevo evento y los esperamos muy bien entonces muchas gracias a todos por su asistencia a este primer taller especialmente para profesores Geek y Dios primero nos vemos en un próximo encuentro bendiciones para todos y feliz fin de semana nos vemos en el futuro feliz fin de semana se cuidan gracias Gracias.